Muy buenas tardes, queridos amigos, en cinco minutos estamos comenzando el seminario antidopaje. Repito, el seminario en español antidopaje de la Panamericana y la IWF comenzará ahora en cuatro minutos cuarenta segundos. Nos vemos en ese entonces. Gracias. 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 Amigos, en tres minutos comenzamos el seminario antidopaje en español. En tres minutos. Gracias. 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 Amigos, vamos a comenzar el seminario antidopaje en español en un minuto. Estén atentos, por favor. Gracias. Buenas tardes. En nombre de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y la Comisión Antidopaje de la IWF, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este importante seminario en español, cuyo tema principal es un tema del más alto interés para la familia de la alterofilia en América y el mundo. La lucha contra el dopaje. Muchas gracias, William. Permíteme, por favor, permítame, amigos, darles un gran saludo en mío propio y en el nombre de la IWF y la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Quiero decirles que hoy día me honro en presentar a personas profesionales que en este rubro han demostrado no solamente una gran capacidad, sino un gran compromiso en un deporte y una vida limpia. Quiero presentar en primer lugar a mi amiga de muchos años, María José Peche, que representa a la Agencia Mundial de Antidopaje como directora general en Latinoamérica y durante muchos años ha trabajado estrechamente con federaciones, con comités olímpicos nacionales y ahora con las agencias nacionales antidopaje. Tenemos también, por supuesto, a un conocido nuestro, a nuestro amigo Mike Irani, presidente de la Comisión, del Comité Médico de la IWF y presidente de la Comisión Antidopaje de la IWF. Tenemos al presidente de la NADO Perú, la parte de la Ciencia Regional de NADO de Latinoamérica y coordinador de la Agencia Mundial de Antidopaje en Latinoamérica, el doctor Víctor Carpio de Perú. Tenemos a nuestro amigo Marcelo Muñoz, que nos ha acompañado muchos años representando a la IWF en Latinoamérica y que hoy se encuentra mejorando su conocimiento en Canadá, pero que siempre está con nosotros cuando es necesario este tipo de seminario y sobre todo cuando es necesario una acción conjunta para prevenir a nuestros deportistas del consumo de sustancias prohibidas y el uso de métodos prohibidos. Tenemos, por supuesto, también una gran amiga, la doctora Rosana Vargas. Ella es miembro de la Comisión Médica de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. La conoce en muchos años, ella es de República Dominicana y nos acompaña hoy apoyando al doctor Michael Irani en su presentación. Ya hemos tenido las palabras de introducción del señor William Peña, secretario general de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Sin más y solamente reiterándole mi profundo agradecimiento a todos ustedes por su interés, por seguir adelante en esta lucha frontal contra ese cáncer que es el dopaje y en beneficio de todos nuestros deportistas, el estar hoy con nosotros ratifica ese compromiso y por lo tanto reitero mi agradecimiento y nuestra disposición a servirlo siempre en beneficio de un deporte limpio. Quiero darle la palabra en primer lugar a nuestra amiga María José Peche para darnos un saludo en nombre de la Agencia Mundial Antidopaje de Latinoamérica. Gracias María José. Muchas gracias José, presidente. Es un honor para la Oficina Latinoamérica de la Agencia Mundial Antidopaje participar en el día de hoy de esta buenísima iniciativa. Un saludo muy especial a la Federación Panamericana de Pesas, a la Comisión Antidopaje de la IWF, al señor Mike Irán, a todos los amigos, José Quiñón es un amigo, presidente, doctora Roxana Vargas, Marcelo Muñoz, doctor Michael Carpio, señor William Peña, bienvenidos todos hoy, una alegría compartir con ustedes. Y sobre todas las cosas, bienvenida la audiencia que nos está escuchando. Esperemos tener dos horas de buena interacción con presentaciones que esperemos que sirvan para seguir difundiendo el mensaje de Juego Limpio. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde tenemos que adaptarnos con toda esta situación de pandemia y es muy importante el ejemplo de no bajar los brazos que está dando la Federación Panamericana de Pesas en seguir en contacto con sus deportistas, con sus médicos, con sus dirigentes deportivos, en el área tan especial como Antidopaje y en el área general de educación. Así que muchas gracias por la invitación, una alegría compartir con ustedes y estaremos viéndonos en las distintas presentaciones durante la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias María José. Por favor recuerden, si tienen alguna pregunta, usen el sistema que tiene ahí de preguntas y respuestas, en lo posible se estarán contestando, de lo contrario, si por el tiempo o por la extensión de la respuesta se requiere hacerlo de otra manera, estaremos enviando a todos los correos de ustedes las respuestas y además lo vamos a publicar en el website de la Federación Internacional de la IWF. Muchas gracias nuevamente María José, siempre un gusto tenerte con nosotros y le doy la palabra ahora al doctor Mike Irrani, presidente del Comité Médico de la IWF y presidente de la Comisión Antidopaje de la IWF. La doctora Rosana Vargas estará ayudando en la traducción. Mike estará dando palabras en inglés y la doctora después tomará la palabra para traducir el español. Mike, you have the floor. Thank you very much indeed, José. I'm very grateful to you for the invitation and I'm in quite a starlight company with such great speakers. I'm very fortunate. It's also a privilege to be here and I'm grateful to you for being here, for letting me come and talk to you because this subject is so important. I will, in my talk, cover why it's so important and why weightlifting is now in a, just in a balanced position. We need to make it secure and your, the, the federations, the lifters, the coaches, the managers, other people who will make it secure. Not us. We will just administrate for them but we will help them to do their job better. Thank you very much indeed, José. Muchísimas gracias por la invitación a usted y José a la Federación Panamericana. Gracias a la señora María José que está presente también de parte de la agencia mundial de antitopaje. Vamos a tratar un tema muy interesante en el cual es de interés para todos los atletas, a sus entrenadores y para toda la familia de y al terroquí en general. Vamos a tratar de balancear toda esta situación que está pasando y vamos a hacer un mejor trabajo para nuestro deporte. Continue, Mike. Would you like me to start my presentation now or would you like to introduce your colleagues? Can I have the first slide, please? Can I have my presentation first slide? Sure. Just give me one minute so I can put it. Okay. I want it in English. The English presentation would be good. Very. There. Thank you very much. I've introduced myself already so and José has as well so I'll move on to the next slide, please. Sí, él dice que como ya él se ya lo introdujeron, él va a seguir con la próxima diapositiva. The word independent is very important. Independent means independence from any external influence apart from obliging WADA, obliging the IOC because they are the people who dictate and determine whether we compete at international level at a high standard or not. The first time in the timeline, the first problem was in 2017, three years ago when we got a warning from the IOC. The IOC said that there were too many positive tests in weightlifting. So in a year later, we did an enormous effort to activate the anti-doping arm of IWF. And we put in new strategies and new education and we put in more regulation. Can I have my slide in English, please? I've got the Spanish slides here. Yeah, sorry. Then we made great changes and then we were commended for this and in last year, further developments occurred and we had cooperation with the ITA, International Testing Authority or agency, fully independent testing program which was managed by the ITA. Fully independent, meaning the IWF does not have any role to play in the results or in the testing of it. Also, we had another issue which I will discuss later for independence. The results of these efforts showed that the IWF has become a role model for other international federations. Other federations have come to the IWF to say, how did you do it? How did you improve your situation? Because of its efforts that we put in and we had the International Paralympic Confederation and we had the cycling ICU. They also came to find out from us what we did. Then in last year, the Olympic status of weightlifting was confirmed by the IOC for 2024. We were already in for Japan, of course, or Tokyo, which we would have been there next month. But then the IOC also admitted us to Paris for 2024 because of our efforts. So all athletes were to have a chance to complete in an equally fair and clean environment. So this was the important thing. We were being fair and independent of everybody, but we were working together with the federations. Thank you. Bien. Lo que indica el doctor es que la independencia es la clave de todo. En el cronograma, en el dos mil diecisiete, hubo un aviso de parte del Comité Olímpico Internacional para un llamado de atención. En el dos mil diecisiete, hubo un enorme crecimiento de actividades de la IWF y con el antidopaje. El número de pruebas estratégicas, hubo mucha educación también sobre el antidopaje y los cambios de reglas. En el dos mil diecisiete, hubo nuevos desarrollos, una cooperación con la Agencia Internacional de Pruebas de las Pruebas Totalmente Independiente, administrada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte. En el dos mil veinte, tenemos nuevos desarrollos con la cooperación de la CASADD, procedimientos de arbitraje independiente para todos los atletas. Tenemos entonces los resultados que la IWF se ha convertido en un modelo a seguir para las federaciones internacionales debido a su trabajo con el CPI y otras federaciones internacionales que captaron de la federación para compartir conocimientos. En el dos mil diecinueve, el Comité Olímpico Internacional confirmó el estado olímpico de levantamiento de pesas en París en dos mil veinticuatro. Todos los atletas tienen oportunidad de compartir en un ambiente igual, justo y limpio. Así que, ¿cómo hicimos esto? La federación internacional federacións, la member federacións de la IWF, no hicieron su trabajo responsable. Y esto es lo que se llamaba good governance y profesionalismo. Así que, ¿cómo hicimos que necesitamos un plan de clean house en el nacional nivel? Así que, la federacións, la member federacións, la federacións, la fomentación de los atletas. Y la penalties fueron transferidas desde el individuo atleta de la federación. Así que la federacións fueron suspender o lo que ocurrió. The necessary steps were taken by the IWF. They introduced Article 12, which was an independent panel for tribunals. So nobody from the IWF could sit on the panel. Nobody nominated by the IWF could sit on the panel. The only people who could sit on the panel were people that were chosen by, now we have an agreement with the ITA. And the responsibilities of the member federations was also revived. And you will get the new WADA code in January of next year, January 2021. These directions will now be monitored. We will check on your ability to check your athletes, to give them good tuition, good lectures, good teaching, and supporting them. And to guarantee, we will guarantee, and this is in order to guarantee an independent and transparent process for athletes and their federations. So we are doing it for you, to improve your federation, your athletes, to become healthy, but also to keep our IWF in the Olympic sport. Otherwise, the Olympic, the IOC, will throw us out. All these efforts were appreciated and they were commended by the IOC. The IOC were happy with what we were doing and they wanted us to carry on. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We did something else. We looked at other international federations. We looked at other sports to see how did they improve their doping results. And not so quickly, World Athletics, they had an idea where member federations were sanctioned. So the federations were penalized, as I mentioned, but there was also an establishment of what is called an authorized neutral athlete. The authorized neutral athlete is an important concept. And this is that not all athletes. And this is that not all athletes know that they are being doped. They may be given vitamin pills, protein powders or whatever. But in fact, there may be there may be doping agents within those band agents within those substances. So they are neutral. So they are neutral because they didn't know anything. And we have to do what is called a forensic investigation. If you break a law in life, if you break a law in life, it is called a crime. And if it is a crime, it has to be investigated. And it has to be investigated very deeply. And this is called a forensic, like a police. But it won't be police. It will be our own police will investigate what is going on and why this athlete was positive. And if the athlete is innocent, they will be an authorized neutral athlete. They will be able to compete. But the federation or the coach or whoever gave the drug, the doctor, the physiotherapist, whoever gave the drug will be found positive. And if there's more than one person, they will all be found positive and they will be penalized. Next one, please. Next bullet point. Then we have the cycling federation that we looked at them and they said that there are sanctions against the member federations, which we do an establishment of an independent anti-doping tribunal. So we have started that. And this is with the ITA. The tribunal has a clear procedural set of rules. They have a clear set of laws to oblige and they work in a transparent way. So anybody can find out what they're doing, who the people are, who appointed them. And this is they publish the name of the tribunal members and all the all the decisions. We are going to do that. And the people who will establish an independent anti-doping tribunal will be the ITA, the independent testing agency. Next one, please. So let's learn from other international federations the best practices and develop the IWF's anti-doping program. We were going to learn from others as much as others were learning from us. It was collaboration. So let's learn from other international federations. What have done by the other international federations? Well, they have treated with the Olympic athletes. They have had sanctions. Sanciones de las federaciones como miembro para establecimientos de atletas neutrales autorizados. Esto ha pasado así debido a que se han contaminado con alguna vitamina o algo que han consumido y no se han dado cuenta. Disculpen, tengo que conectar la computadora. Gracias. Porque no le estoy traduciendo claro. Voy a tratar de hacerlo mucho mejor, pero eso se le va a llegar a cada uno de ustedes con la traducción correcta. Y me disculpan por eso. Roxana, está muy bien. ¿Quieres que añada algo? Simplemente porque yo estuve en esta presentación en la Mundial. Lo que está explicando nuestro amigo Mikey es que la reforma de nuestra política antidopaje está llevando adelante. Había discusiones con el ITII, que como ustedes saben es la entidad internacional de toma de muestras, y con la Agencia Mundial Antidopaje para los cambios que se deben aplicar, dado el nuevo código antidopaje y la evolución de las medidas que tomamos desde el 2016 por efecto de los casos de dopaje en los RITES de Beijing y Londres. Con todo esto, se tomó también las experiencias de World Athletics, que es la antigua Federación Internacional del Atletismo, ese es el nuevo nombre, World Athletics, y que ellos tuvieron, con el caso de Rusia, la experiencia de qué hacer con ese país. Era una de las primeras veces que la Federación de Atletismo sancionaba a un país. A diferencia de nosotros, que sancionamos a un país por tres o más casos de dopaje en un año, Atletismo encontró justamente el problema en Rusia, y ellos sancionaron a Rusia, pero permitieron una figura de atletas neutrales autorizados. Esa figura es la que se está discutiendo ahora en la Mundial, si cuando se sanciona un país en base a nuestro código antidopaje, bueno, hasta nuestra política antidopaje, debemos o no debemos identificar a los deportistas limpios para que ellos sí puedan participar. Y se tomó también el ejemplo de la UCI, de la Federación Internacional del Ciclismo, que sí tiene sanciones contra federaciones miembros, y ellos establecieron un tribunal antidopaje independiente. Todo eso ha servido para que en los últimos tiempos hayamos empezado a evolucionar y modificar nuestra política antidopaje en la IWF. Por eso lo que dice al final nuestro amigo Mike Irani, aprendamos de las mejores prácticas de otras federaciones y desarrollemos nuestro programa antidopaje en la IWF. Es el resumen, Rosana, disculpa que haya tomado la palabra, lo que hace que esta presentación la hicimos junto con Mike, el domingo pasado la tengo todavía en la memoria. Muchas gracias, continúen, por favor. Gracias. Mike, you have a... Mike, you can... Thank you, I'm waiting for my slide. Now, this is the important title. There is no way back. We cannot do what we have been doing. We have to go forward. We have to make improvements. We were terrible tests. The results were terrible. We had more positives than some other federations had ever, ever had positives, which is terrible. So, next bullet point. So, we must make sure that we are independent. So, we do not have anybody interfering other than the testing authorities, the independent testing agency. Next one, please. So, the IWF Executive Board has approved that in future, the ITA will appoint members of an independent panel. Next one, please. And the ITA was also appointed to work on the terms of reference that I mentioned for various commissions, including the panel with the proposal of the members. So, this is important. We are completely independent from the testing side of things. Next one, please. And we ensure the protection of a clean, new generation of athletes from countries with numerous ADRVs, anti-doping result violations. And these people who are clean, they have been shown with forensic investigation that it was not their fault. They will be called approved athletes, approved athletes. But they will only get that title after they have been very carefully investigated, very, very carefully investigated. Next one, please. So, approved athletes should have the chance to prove their dedication to clean sport and compete if they have a clean record. This is what I was saying. Next one, please. Over to you. En esto no hay una vuelta atrás. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Primero, vamos a garantizar una mayor independencia. El CE de la IWF ha aprobado que en el futuro la ITA nombrará a los miembros del panel independiente. También la ITA fue designada para trabajar en términos de referencias para varias comisiones excluyendo el panel con la propuesta de los miembros. Y dos, van a garantizar la protección de una nueva generación limpia de atletas por países con numerosos ADRB de los atletas aprobados. Los atletas aprobados deben tener la oportunidad de demostrar su dedicación al deporte limpio y competir en un registro limpio. please. So what is the purpose of testing? This is the important message. Why do we test you when you say you're innocent and you say you're always testing me always testing me, I'm always negative because if we test somebody else and they are positive they will say oh you only tested me, you didn't test him or her they are also positive, you don't know you haven't tested them, so this is why we have to test people who we know possibly don't know, we think may be positive as well as people who may be negative, we have to test neutrally, completely independently we have to look at people thank you, next one so this ensures that we are fair we are equal, next one and we want to catch those who are cheating and we want to make the playing field, the platform level, so not somebody is being tested more than others next one please we want clean athletes, the IOC wants clean athletes, we want them you want them, you say we want to play with clean federations not dirty federations who are taking drugs we want to help you with that next one please and we want to protect the athletes, that is the reason I'm a doctor, Roxana is a doctor, we are doctors we want to make sure that the athletes are not ill they don't have some problems with their health next one please we want to protect from and educated athletes of the shame of a positive test to find that you are positive is a big shock and you will say but I thought you know the man who gave me the tablet said he would not be detected we don't care we don't care what he said or what she said you had it in your urine so you have to now prove that you took it with good with all good intent or you have to show prove that you are innocent and then only you can escape without a penalty but it is the shame a lot of people say they wish they had never taken it they didn't want to win anything they were just trying to get strong and this is why they took the drug it is a shameful thing you will bring your federation your team your teammates your country into disrepute next one please tests don't make a mistake we will have a talk later about the accuracy of a test and I was told that for certain drugs a teaspoon a teaspoon of a certain drug in an Olympic sized swimming pool they can detect that you've got it it's in nanograms which is very very small amounts of the drug so don't think because they're giving you and they're saying you will never be detected they will detect it don't try to cheat the system because the system cannot be cheated it is absolutely and I hope Maria José Pesca will also remind us of this thank you well what is the objective of the trial or the message important of this is garantizing that there is justice that there is a 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 te da positivo, es muy vergonzoso cuando un atleta de alto nivel se encuentra en esta situación. Las pruebas no se equivocan. No entiendes, no puedes engañar al sistema. El sistema no puede ser engañado. Si es que cuando se hace una toma, te da positivo, hay una acción para eso o hiciste algo. Queriendo o no. So, yeah, you can continue, Mark. So, it's good to remember, next slide, next bullet point. Fair play, everyone, every athlete has the right to a clean sport. You have the right, if you're training hard, and you're watching your diet, and you're watching your weight, and you're looking after injuries, and so on, you have a right to provide an equal opportunity for every athlete that's tested. And this is what we're going to be doing from now. Next one, please. There's these two words, justice and punishment. Every athlete caught cheating will be brought to justice and will be punished. This is only fair. If you have broken a law, then we can't just say, oh, that's okay. We have to take some steps to show that you're doing something wrong. But also, we want to stop other people doing it as well. So, it is called justice and retribution. So, we don't want you to take drugs. Don't take drugs. They will be detected, and you will be shamed, and you will be punished. Next one, please. And people who cheat will only bring disrepute to themselves, but also their national federations, their country, and also the sport of weightlifting. And we will get thrown out of the Olympic competitions. Don't please them do it. Our sport is in peril. We are trying to improve it. We want you to help us to improve it. Stay clean. Stay safe. Stay clean. Thank you. Gracias. Bien, es bueno recordar que el juego limpio, cada deportista tiene derecho a un deporte limpio. La IWF proporciona la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los estates ha evaluado. La justicia y castigo. Cada atleta atrapado, haciendo algo indebido, será llevado a justicia y será castigado. Si haces algo mal, vas a tener una consecuencia por eso. Los tramposos no solo traerán disputas a sí mismos, sino también a sus federaciones nacionales, a su país, y también al deporte de levantamiento de pesas. Si haces algo mal, entonces vas a tener que pagarlo. Así que, por favor, no lo hagas. Queremos que nos ayudes para tener un deporte limpio. Por favor, no lo hagas. Gracias. Gracias. Gracias a todos por invitarme a mí. Estoy con buena compañía. Sé que hay mejores hablantes. Y estoy muy agradecido de que escucharan. Si pueden responderle cualquier pregunta, por favor, lo hagas. Gracias, José. Adiós a todos. Bye-bye. Muchas gracias por todas sus atenciones y por estar presente aquí con nosotros. Muchas gracias, señor José, por todo. Cualquier tipo de preguntas que están aquí en preguntas y respuestas, la vamos entonces a desarrollar más adelante, o como le indican ya según el protocolo. Y ahora vamos con la señora María José Peche, la cual es la directora de la Agencia de Antidopaje Latinoamericana. Adelante, señora María. Muchas gracias. Quiero ver si están viendo la pantalla ahí. ¿Me escuchan? Está bien, estamos viendo la pantalla, María José. Falta solamente ampliar la imagen. Se está viendo la pantalla con los slides al costado. ¿Y ahí? Perfecto, ahora. Continúa, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones al presidente por la buena exposición que escuchamos. Creo que retomando ese mensaje es muy importante en cada uno de nosotros trabajar para el fuego limpio. Y antes de comenzar mi presentación, que tiene que ver sobre todas las cosas con los cambios que se vienen en el código 2021, que entra en vigencia el primero de enero del próximo año. Aprovecho para resaltar justamente lo que hablábamos de tratar de mantenernos limpios, tratar de hacer las cosas bien. En el chat, mientras hablaba el doctor, vi una pregunta que preguntaban si había planes para facilitar los controles antiopaje en cada uno de los países, porque eso haría las cosas más sencillas en cuanto a la disuasión, o en cuanto a que los deportistas ven que se hacen controles, y eso ayuda a que entiendan que hay un control, un aspecto de disuasión y de trabajo en el antiopaje, y que entonces no se dopen. Y la respuesta es que en cada país hay una organización nacional antiopaje, y que yo los invito a que ustedes identifiquen, en cada uno de sus países, quién es la organización nacional antiopaje. Por ejemplo, tenemos acá con nosotros al doctor Víctor Carpio, de Perú, que es la persona encargada, es el director ejecutivo de la Organización Nacional Antiopaje de Perú. En cada país de toda América Latina, que es donde trabajamos la Agencia Mundial Antiopaje de la Oficina Latinoamérica, en los 39 países de la región, hay una oficina antiopaje que tiene jurisdicción sobre todos los deportistas nacionales, y sobre todo a las federaciones nacionales. Entonces, ustedes, como técnicos, como deportistas, como entrenadores, como médicos, como dirigentes deportivos de una federación nacional, pueden contactar de manera privada, de manera confidencial, con algún referente de esa organización nacional, y hacer las denuncias que entiendan necesarias, o si no tienen información para denunciar, manifestar, por ejemplo, que les gustaría que se incluya en el plan de controles nacional que cada país tiene, a XX torneos de levantamiento de pesas, o que se incluyan controles fuera de competencia. O sea, que sean ustedes, desde las federaciones nacionales, desde cada uno de los países en su deporte, quienes se aproximen a la Organización Nacional Antiopaje para poder proponer eso que están preguntando, para poder decir, es necesario que se hagan controles, yo sugiero que se hagan controles en esta área y en esta otra, pero quien toma la decisión de qué control se hace, en qué momento, si dentro de competencia o fuera competencia, no es la Federación Nacional, es la Organización Nacional Antiopaje, que elabora un plan de control basado en un análisis nacional de riesgo, que involucra, no solamente a la Federación de Levantamiento de Pesas, sino a todas las federaciones del país, y también incluye también, ese tiene mucho que ver, con el presupuesto nacional. Porque si un país, una organización nacional, tiene 10.000 dólares para un año, no es lo mismo que otro que tenga 50.000. Entonces, ese plan de controles está también basado en la disponibilidad de recursos. Pero muchas federaciones nacionales hacen acuerdos, integran a veces inclusive algún recurso para que se puedan hacer controles, pero no son quienes deciden ni la cantidad de controles, ni cuándo se van a hacer los controles, ni dónde. Pero siempre es bueno, y la UADA recomienda, que cualquier federación nacional que tenga la inquietud de que se controle, más allá de que la organización nacional va a controlar igual, le guste o no le guste a la federación, puedan acercarse. Esa es un área que pueden plantear la inquietud. Y la otra gran área es el área educativa. Si la federación nacional entiende que está en un debe de que no han recibido educación los deportistas de esa federación, no han recibido educación los técnicos o los dirigentes deportivos, vayan a la organización nacional, intenten, escriban tal vez, si no tienen respuesta a nivel nacional, a la agencia mundial de antirropaje. En este país queremos tener más charlas educativas, más controles en esta área, y nosotros podemos colaborar. Creo que un poco esta es la introducción, empecé por el final, pero esta es la parte más práctica, cuando vi ahí algunos comentarios y preguntas, y creo que el consejo viene bien para todos. Habiendo dicho esto, voy a empezar con los principales cambios del código. Como les decía, el nuevo Código Mundial de Antirropaje, que es donde basamos todo lo que tiene que ver con el antirropaje, todas las normativas que están en el código y los estándares internacionales, entran en vigencia el 1 de enero del 2021. Las federaciones internacionales deben tener vigentes nuevas normas antirropajes, y seguramente la IWF ya está trabajando en esas nuevas normas, que incluyan los cambios del código, y también, por lo tanto, las federaciones internacionales y las nacionales, las organizaciones también, deberán tener actualizados sus programas antirropajes. Creo que es bueno recordar también que el código es complementado por ocho estándares internacionales. Ahí tenemos la foto de seis de ellos, pero es importante resaltar los estándares nuevos que tenemos. El estándar que es nuevo es el que ven en violeta, que se llama estándar de gestión de resultado, que tiene que ver con todo lo que, con todas las normativas y todas las reglas que rigen a un proceso de una gestión de un resultado. ¿Qué significa eso? Cuando viene un resultado analítico adverso, que no le podemos llamar todavía positivo, todo el proceso, desde que el resultado llega a la organización nacional o a la federación internacional, hasta que se emite una decisión, que puede ser una sanción o no, todo ese proceso tiene reglas, tiene plazos, tiene reglamentación muy estricta, y todo eso está regulado en este estándar de resource management, es la palabra en inglés, gestión de resultado en español, y que está en la página web de la UAD. Otro estándar nuevo, nuevo y nuevo, que entra a regir ahora en el 2021, es el estándar en rosado, según los colores, como lo vean, que es el estándar de educación. Esto es muy importante, porque hasta ahora la educación estaba mencionada en el código que está vigente ahora, en el artículo 18, y no había un estándar específico, no había una reglamentación específica de obligación. Entonces, sigue estando en el Código Mundial de Antio Paje el artículo 18 de educación, de la obligación de la educación, pero ahora vamos un paso más en ese sentido, diciendo que hay un documento especial que regula cómo tiene que ser esa educación, a qué me refiero cuando hablo de información, a qué me refiero cuando hablo de sensibilización, a qué me refiero cuando hablo de educación en valores, cómo puedo combinar como federación panamericana o como federación nacional ese tipo de educación. Y todo eso está bien regulado en ese estándar. Y luego tenemos estándares que ya eran conocidos, que son los otros, como por ejemplo el que está en azul, que es el estándar internacional de controles e investigaciones. Ese estándar reglamenta todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de la muestra, desde que empieza la toma de la muestra de control, desde que se notifica al deportista hasta que la muestra va al laboratorio y también regula todo lo que tiene que ver con las investigaciones. A su vez tenemos el estándar de la protección, está en Celestito, protección de la privacidad de la información personal. Eso es muy importante y acá yo lo vinculo mucho con la prensa. Generalmente, cuando tenemos, cuando hay un caso positivo de algún deportista famoso, los periodistas son los primeros que llaman, que llaman a la Federación Nacional, que llaman a la Federación Panamericana, que llaman a la Agencia Mundial de Antigopaje, qué pasó, qué declaraciones hay. Entonces, es muy importante saber y poder decir con claridad que mientras un resultado está en proceso de gestión de resultado y no hay una decisión final, no puede haber ninguna declaración al respecto. Porque en realidad eso es proteger el derecho del deportista, su información confidencial. Otro derecho que tiene, por ejemplo, es toda la información que refiere a las autorizaciones de uso terapéutico. Vuelvan al estándar amarillo que ven ahí que se llama en inglés therapeutic use exemptions, autorizaciones de uso terapéutico. Ese estándar regula los medicamentos que un deportista puede tomar por motivos de salud que estén en la lista de sustancias prohibidas y todos los pasos que tiene que hacer para estar autorizado para tomarlo. Esos procedimientos también están regulados por el estándar, el celestito que es el de la protección de la privacidad. Entonces, una buena manera, volviendo al tema de las declaraciones que a veces escuchamos en la prensa, es simplemente decir de este tema no puedo hablar porque no quiero alterar el derecho o violar el derecho del deportista a ser respetado hasta que el proceso sea cumplido. O esta información no la podemos dar porque existe un estándar internacional de protección de la privacidad de la información personal que podemos ser sancionados como personas o como personas jurídicas, como instituciones. Entonces, creo que eso es un buen punto para cuando tenemos la oportunidad de hablar, o sea, de una entrevista, no tener miedo a decir las cosas que tenemos que decir con respecto a la educación, a dar información general, pero cuando se refiere específicamente a un escándalo, un caso, un proceso, hay que quedarse callado y hay que alegar a esto que es real. O sea, el que habla se expone a una acción legal que está descrita en el estándar internacional de protección de la privacidad en la información personal. Y creo que el estándar que no nombré ahí es el que está en naranja, que es el estándar de cumplimiento de todos los que firman el código que le llamamos signatarios, o sea, qué obligaciones tiene una federación internacional, qué obligaciones tiene una organización nacional antidopaje, y qué obligaciones tienen los organizadores de grandes eventos deportivos, como por ejemplo Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos del Caribe, Juegos Centroamericanos, hablando de los Juegos de la región. Ese estándar lo que hace es explicar cuáles son las obligaciones que estas organizaciones tienen que cumplir. Acá está faltando el, digamos, el 7 y el 8, porque tengo 6 dibujitos, el verde obviamente es el código, es el código y 8 estándares, uno es el de laboratorio, que no está en la foto, que es el que regula cómo es el procedimiento interno en el laboratorio, y otro es la lista de sustancias y métodos prohibidos, que es un estándar, es el único estándar que cambia todos los años. La lista de sustancias y métodos prohibidos, como ustedes saben, rige hasta el 31 de diciembre de cada año, y el 1 de enero del año siguiente empieza a regir una lista diferente con algunos cambios en las sustancias. Toda esta información está disponible en la página web de WADA y también en español. Esta dirección que ven ahí abajo, adel.wada-medioama.org es una muy buena página para que puedan visitar qué habla, se las voy a mostrar más adelante, de toda la parte educativa y cómo ustedes pueden llegar siendo deportistas, siendo entrenadores, siendo médicos, dirigentes deportivos, a tener un poco más de conocimiento en esa área. Básicamente, este es un dibujito que trata de mostrar la importancia de la prevención que en el Código 2021 hacemos hincapié, y cómo tenemos normas, las normas, tenemos leyes, tenemos ejecución, o sea, distintas ejecuciones o acciones prácticas que realizamos, tratamos de trabajar también con todo el tema de la detección, la disuasión, como yo les decía con los controles, y sobre todas las cosas la educación, que es algo transversal y que va, digamos, que va tocando o atraviesa, como dice la palabra, todas estas áreas y es una de las principales. Ahí va. Bien. Esto es un poco más para técnicos y abogados, cómo define el código, cuáles son las nuevas definiciones que tiene el Código Mundial de Biopaje, uy, voy para atrás, ahí, que dice que el artículo 20 habla de terceras partes delegadas, o sea, que, como por ejemplo el ejemplo de la IWF que ha delegado parte de la colección de la muestra a la ITA, o sea, yo puedo delegar como Federación Internacional o como Organización Nacional de Antidopaje, puedo usar mi propio sistema, mis propios oficiales de control del dopaje o puedo delegar a un tercero. Cuando yo delego a un tercero, ese tercero tiene que cumplir con toda la normativa de Antidopaje y generalmente se trata o se firma un convenio de trabajo en el que se respeta el Código Mundial de Antidopaje y los estándares internacionales. Otro artículo que cambió en el código es el artículo 7, en el título Gestión de Resultados, como les explicaba en la diapositiva anterior, hay un nuevo estándar de gestión de resultados y en realidad una de las cosas, uno de los grandes cambios es el tiempo que pasa entre que yo no notifico a un deportista hasta que se resuelve el proceso final. Ese tiempo no puede ser de más de seis meses, ese es un tiempo razonable, si bien el código no habla específicamente de fechas ni de plazos, es mucho más estricto en acortar, porque antes había procesos que demoraban un año, dos años, el deportista seguía compitiendo porque seguía el proceso de la gestión. Ahora, dentro de un plazo razonable, con condiciones razonables, o sea, si no hay una justificación válida para demorar una audiencia, etcétera, etcétera, eso tiene que hacerse en un periodo relativamente corto. El artículo 18, como ven, es el otro punto que es la educación, como yo les decía, que hay un nuevo estándar que habla de la educación y tiene muchos requisitos ahí. Una, en cuanto a las violaciones a la norma antidopazo o infracciones que están definidas en el artículo 2 del código, el código que tenemos actual ahora habla de 11 infracciones, va del artículo 2.1 al 2.10, perdón, 2.11, y ahora este nuevo código agrega una más que tiene que ver con la protección, o sea, lo que tenemos que ver es que sean protegidas aquellas personas que se llaman informantes o whistleblowers es la palabra en inglés. Lo que se vio y ahora es sancionado es que si yo descubro que tengo cualquier persona que esté ejerciendo influencia sobre alguien que quiere denunciar un tema antidopaje, esa persona es sancionada, o sea, porque yo no puedo motivar a que el otro se quede callado y a amenazar y a disuadir para no denunciar alguna infracción que se esté cometiendo en temas antidopajes, en algún equipo, realmente se vio que eso era algo muy importante y que había que sancionarlo porque generalmente a veces hay miedo de hablar, no se les dan las garantías a los deportistas, a los entrenadores, bueno, la gente tiene miedo de perder su trabajo, de que haga una denuncia y tenga consecuencias negativas, entonces todo eso está ahora regulado en el artículo 2.12 del Código Mundial Antidopaje. Bueno, una cosa importante en el artículo 10 del Código es el artículo que habla de todas las sanciones antidopaje y los cambios en general han sido que se han modificado algunas definiciones y hay más flexibilidad en las sanciones que se dan cuando las infracciones o las violaciones se hacen bajo circunstancias específicas. ¿A qué nos referimos con situaciones o circunstancias específicas? Por ejemplo, cuando estoy tratando con una persona protegida o un deportista recreativo, la palabra aficionado en realidad no aplica mucho, se la vamos a cambiar por recreativo, significa ¿a qué le llamo yo una persona protegida? Por ejemplo, puede ser un menor de edad, está bien definido en el código, con ciertas características menores de 16 años y con otras características menores de 18, o también hablamos de personas protegidas cuando la persona no tiene la capacidad legal para, por ejemplo, para contratar y, o sea, se da mucho en el deporte paraolímpico o en el deporte para paraamericanos que de repente el deportista tiene una discapacidad y no tiene la capacidad para contratar personalidad jurídica, personalidad para firmar contratos, etcétera, y en ese caso se habla de una persona protegida. Otra cosa importante que se habla en el nuevo código son las sustancias de abuso, o sea, las sustancias que se llaman comúnmente como las drogas recreativas o sociales, como puede ser la marihuana, como puede ser la cocaína y otras sustancias de abuso, va a haber un capítulo especial en la lista de sustancias prohibidas a partir del próximo año porque esas sustancias de abuso van a tener también sanciones más flexibles de las que se tienen hasta ahora, si se comprueba que esa sustancia de abuso fue consumida fuera de competición y a su vez si el deportista puede probar que no la consume obviamente para mejorar el rendimiento sino que evidentemente es un adicto a una droga y además va a haber una reducción si eso se une a un plan de rehabilitación. Entonces todas esas son las flexibilidades resumiendo muy sencillamente que estamos viendo en este nuevo código en su artículo 10 que entra en vigor el próximo año. Las dos últimas diapositivas tienen que ver con lo que les nombraba de la página de la guada que todo el mundo tiene que entrar y registrarse a Dell en realidad en inglés es Anti-Doping e-learning platform y en esa plataforma ustedes simplemente están en español seleccionan el idioma se registran inician la sesión y cuando inician la sesión ustedes tienen ahí lo que recomendamos en primera instancia el doctor Víctor Carpio esto fue uno de los hacedores de estos cursos en español porque ustedes saben que los Juegos Panamericanos fueron en Lima en el año 2019 el año pasado y para los Juegos de Lima tratamos de que estas tres estos tres programas que ven en verde estuvieran no solamente en inglés sino en español el alfa es uno que deben hacer todos los deportistas entrenador de juego limpio o coach los entrenadores el toolkit para médicos los médicos importante saber que son en español que están en español y que además todos ellos otorgan un diploma al final del curso son gratis no hay que pagar absolutamente nada y todas las personas pueden hacer todo o sea si yo soy un deportista y tengo ganas de hacer el curso de médico puedo probar entrenarme aprenderlo porque están divididos en módulos cada uno de estos cursos y al final de cada uno de ellos tengo una prueba que es la prueba final si salvo la prueba tengo un diploma que yo aprobé el toolkit de médico yo no soy médica no importa o sea la importancia es de poder llevar el conocimiento y difundir lo mejor posible lo más posible también hay un documento muy importante que se llama guía para padres ese no da un diploma es simplemente un librito que está en español y que es muy interesante de leer porque habla de cuáles son las características o cómo me puedo dar cuenta si mi hijo está dopándose cuáles son las conductas a qué cosas tengo que estar atento como padre me pareció sumamente interesante para los que somos padres de chicos deportistas así que les recomiendo acá les mando la última diapositiva que es una foto de lo que van a ver cuando cuando entran quedó en portugués el título perdón cursos disponibles online si a un brasileiro oleando miña presentación va a ficar muy contento con un título en portugués bueno entonces curso disponible tenemos el alfa como ven a la izquierda el coach true que lo ven ahí a la derecha parent's guide que es el que yo les decía que tiene que ver con la guía de los padres y luego los otros dos está abajo del alfa a la izquierda el que dice sport physician's toolkit que es el que es para médicos y el que dice medical professionals todos los demás se pueden hacer pero si tienen poco tiempo yo arrancaría con esos que están bien direccionados repito el alfa para deportistas el coach true para entrenadores y el sport physician's toolkit para médicos así que con esto estoy terminando mi presentación agradeciéndoles a todos la atención y quedando las órdenes para cualquier pregunta que puedan tener muchas gracias María José siempre un gusto tenerte con nosotros y poder escuchar y aprender a través de estudio han habido algunas preguntas que se han contestado algunas relacionadas por ejemplo con cómo está afectando el COVID-19 en la toma de colección de muestras y en los controles antiopaje y el trabajo de los laboratorios estoy muteada o me escuchan ahí si bien bueno los laboratorios por suerte luego de un periodo que estuvieron en recesión o sea cerrados y sin acceso al público están retomando y se han comunicado con todos los clientes como ellos dicen de que han retomado sus actividades en América Latina en esta región se trabaja mucho con el laboratorio de España tanto el de Madrid como el de Barcelona y ambos han retomado sus actividades a su vez tenemos el laboratorio de Río de Janeiro en la región que la dificultad que está teniendo es que como las fronteras están cerradas es muy difícil sacar las muestras del país pero sí está Brasil empezando a hacer los controles dentro del país y considerando que el laboratorio todavía porque depende de una universidad no empezó no tiene la autorización para hacer los análisis pero sí están guardando las muestras en las condiciones que deben guardarse como dice el estándar de laboratorios para poder analizarlas en el momento que leen la luz verde así que eso es más o menos los laboratorios de la región la misma situación similar es en Cuba capaz que Víctor puede dar algún otro detalle pero en realidad los laboratorios luego de un impas que tuvieron sobre todo los europeos por suerte ya están nuevamente activando esto tiene que ver también por lo menos en Europa y América Latina con que lentamente a pesar de la pandemia el deporte empezó como despacio y con todos unos protocolos de seguridad y de salud empezó como a funcionar ¿no? vieron que en Europa se están haciendo ya partidos de fútbol sin público con todos sus protocolos pero en realidad sí se está de a poco volviendo a la nueva normalidad como le llaman es importante saber que en la página web de la UADA la UADA publicó varias guías para los deportistas para saber cómo son los controles en este momento en lo que tiene que ver básicamente resumiendo con temas de seguridad con guantes con tapabocas con lentes a dos metros de distancia todo lo que más o menos sabemos en la pandemia y otras cosas más más técnicas y eso está todo disponible en la web de la UADA para los deportistas y también hay una guía hay dos guías para las organizaciones nacionales que hacen los controles así que se está por suerte retomando de a poco el tema es difícil a veces no sé si me hacen alguna otra pregunta pero leo básicamente que a veces las organizaciones nacionales no son tan activas es verdad tenemos que tratar de seguir empujando trabajando no existe una solución mágica la verdad y tengo que ser bien sincera en esto nosotros vivimos en una región donde lamentablemente el deporte no es una política de prioridad en la región en América Latina y el Caribe que son 39 países tenemos también otros grandes desafíos que es más básicos como por ejemplo la alimentación la vivienda la salud la educación entonces las políticas deportivas se van como dejando de lado imagínense el antideopaje que es una porción bien chiquitita de una política deportiva pero entonces están nosotros que somos los interesados los expertos y los que entendemos que el deporte sí produce cambios a nivel educativo a nivel social a nivel de integración en hacer entender a nuestras autoridades que son las que dan los recursos para esto que esto es importante que esto es relevante y como a los políticos les gusta y está bien a todos nos gusta salir a competir al exterior y ganar medallas así como nos gusta hacer un buen marketing de eso la vergüenza que pasan cuando sale un resultado positivo y se les saca una medalla por un resultado positivo entonces tenemos que tratar de empezar a entender que no solamente es un tema de educación de salud también es un tema político el ser el juego limpio y el entender que los políticos de turno digo porque los gobiernos van cambiando inviertan en lo que son políticas deportivas y políticas libres de dopaje no sé si hay alguna otra pregunta tenemos algunas María José si te parece te leo algunas claro me dicen buenas tardes para todos quiero preguntar qué tiempo tiene una federación y su equipo biomédico a presentar o declarar el uso de medicamentos terapéuticos Víctor ¿querés contestar vos? Sí no no lo que quería decirle a José es que hay muchas preguntas que creo que podríamos contestarlas en la exposición que falta falta aún el doctor Marcelo y bueno falto yo en la parte de controles y creo que ahí encajaría muy bien estas preguntas cosa que vamos a ver un poco más de sí dale entonces te diría la última María José piden que repitas la página a la que te referiste sí es triple doble bueno es adel a d e l punto guada que es el nombre las cuatro siglas las cuatro letras de guada guión medio ama punto o r g yo no sé si me da tiempo de volver a compartir la pantalla ahí lo ven ahí está para ahí sí sí está muy bien está adel punto guada guión medio ama punto o r g yo creo que está bueno que copien todos anoten esa esa dirección lo lo pongan en en el en internet y que bueno y que y que disfruten son largos los cursos cada curso dura dos horas dos horas y media lo importante es hacen diez minutos dejan vuelven a los dos días no tienen que hacer todo el curso eso es muy importante cuando vuelven el mismo sistema les hace retomar donde dejaron voy a dejar de compartir ahí estoy bien bueno estoy a la orden cualquier cosa muchas gracias María José siempre un gusto tenerte con nosotros y eres de la familia muchas gracias por favor qué les parece hemos transcurrido una hora y vamos a irnos a dos horas que hay personas que me están pidiendo hacer un break de cinco minutos así que antes de darle la palabra al doctor Marcelo Muñoz y de ahí continuará nuestro amigo Víctor Carpio vamos a ir a cinco minutos de break ok receso de cinco minutos Soli you can put a clock five minutes break gracias María José gracias 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 un minuto para comenzar retomamos con el doctor Marcelo Muñoz la siguiente presentación gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos volvemos dándole la palabra a nuestro querido amigo Marcelo Muñoz nuevamente gracias María José continuás con nosotros por favor siempre eres bienvenido en nuestra familia la palabra la tiene nuestro querido amigo Marcelo Muñoz bueno José primero que todo quería agradecer a la Federación Panamericana por la invitación a hablar en esta charla creo que es muy importante este tipo de iniciativas tanto para la gente que está comenzando a aprender en el área antidopaje y el deporte como los que ya están más avanzados en conocimiento y quieren actualizarse primero que todo presentarme agradezco a José por la invitación mi nombre es Marcelo Muñoz soy químico farmacéutico doctor en química en la actualidad me encuentro viviendo en Canadá realizando estudios de de investigación y por muchos años me dediqué al área antidopaje encargado de Latinoamérica para la IWF y además también para la UCI y algo que quiero quiero recalcar respecto a lo que mencionó Mike al principio de la presentación tuve el gran placer de haber trabajado para dos federaciones internacionales como el ciclismo y el levantamiento de pesas y algo que tienen lamentablemente en común las pesas el ciclismo y el atletismo es el problema que el logro deportivo va muy relacionado con el desarrollo físico del deportista me acuerdo estaba acordándome recién de unas palabras que intercambió con un entrenador algunos años atrás que él medía el rendimiento del envión en cuanto el deportista podía ser por ejemplo en sentadilla por detrás entonces uno pensaba bueno si el deportista obviamente aumenta la fuerza en sentadilla inmediatamente eso se correlaciona en un aumento en el envión y ahí uno empieza a entender bueno por qué el problema del antidopaje es tan serio en estos tres deportes no quiero entrar en más temas técnicos porque no es mi especialidad puede que capaz que lo que me haya dicho ese entrenador no es verdad pero me hacía mucha relación esta parte de la presentación va más orientada a las personas que recién están entrando al tema del antidopaje dar una pequeña explicación de cuáles son las drogas prohibidas y algunas reglas relacionadas al uso de drogas cuando están prohibidas y qué es lo que hay que hacer luego seguirá mi colega doctor Víctor para dar una explicación mucho más detallada de lo que es el control antidopaje y lo que es actualmente el pasaporte biológico muy bien primero que todo una pequeña historia respecto a la lamentable relación entre el antidopaje y el levantamiento de pesa ya en el año 1988 el equipo de Hungría y Bulgaria completo fue eliminado de los Juegos Olímpicos debido a que el equipo completo dio positivo fuera de competencia ya en aquellos años Dick Pound que es estadiense por casualidad y miembro del Comité Olímpico Internacional ya propuso remover el levantamiento de pesa por un tiempo debido a para que resuelvan sus casos internos no ocurrió el levantamiento de pesa puso medidas muy muy severas respecto al antidopaje y logró seguir evolucionando pero lamentablemente si vemos las estadísticas de los casos positivos de doping positivo en los Juegos Olímpicos por lo menos hasta el 2010 el levantamiento de pesa lideraba esos números después de los reanálisis de los casos que voy a comentar más adelante de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 esos casos se multiplican exponencialmente y lamentablemente el levantamiento de pesa sigue siendo el deporte con más casos positivos en los Juegos Olímpicos por lo tanto se entiende que es un problema y es un problema tanto del deporte como de salud del deportista ya pasado los Juegos Olímpicos 2008 2012 se acerca a los Juegos Olímpicos de Río 2016 un año antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 existe una mejora significativa a nivel de laboratorio de lo que se llama una técnica de laboratorio química que se llama espectrometría de masa la espectrometría de masa permite medir cantidades muy 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 pequeñas de droga en orina y en sangre ¿qué permitió eso? que antes hablando en términos prácticos si alguien tomaba esta no solo en los años 80 el tan sonol en orina se podía detectar hasta 21 o 22 días en la actualidad se puede detectar hasta años de tal forma que niveles residuales de alguien que consumió este tan sonol son detectados en la actualidad en orina antes del juego olímpico el 2016 el comité olímpico internacional decide reanalizar todos los todas las muestras de orina de los juegos olímpicos de Beijing 2008 y de Londres 2012 apareciendo más de 50 casos positivos siendo uno de los escándalos más grandes del deporte en nivel de dopaje y obviamente que impacta severamente a la federación internacional de levantamiento pesa y a sus respectivas federaciones ícono ícono famosos deportistas de la IWF como Ilia Irín que se ve en la foto lamentablemente se ve envuelto en dos casos positivos en 2008 y en 2012 bueno entonces hasta ese punto se sabe que el dopaje en el deporte es un problema pero lamentablemente para el levantamiento de pesas es un problema serio bueno entrando en el tema ya que nos convoca cuando uno habla de drogas en el deporte primero piensa que drogas son prohibidas y el código mundial antiguo página muchas gracias a María José Pecho por la presentación que nos dio incluye una lista de drogas que están prohibidas en el deporte pero que criterios deben cumplir esas drogas para que se incluyan en la lista bueno primero deben mejorar el revendimiento deportivo o sea yo las consumo la inhalo o modifico alguna metodología en mi cuerpo para mejorar el rendimiento deportivo va en contra del movimiento olímpico o desarrolla efectos adversos serios al cuerpo humano para que una droga sea considerada droga prohibida en el deporte debe cumplir por lo menos dos puntos de estos tres la mayoría el 99% de todas las drogas que están en la lista prohibida es porque desarrolla efectos adversos serios al cuerpo humano cuando se abusa de ellas una solamente en la actualidad que todavía no hay prueba científica que se ocupe a nivel deportivo para mejorar el rendimiento deportivo es el dopaje genético que ya hay estudios preliminares que indica que se podría utilizar como una metodología para mejorar el rendimiento deportivo y por lo tanto va en contra del movimiento olímpico que también es una categoría que se incluye como una posible metodología prohibida para el uso en el deporte bueno ¿qué categoría están prohibidas para siempre? sin entrar en mucho detalle porque aquí ya podemos hablar de productos químicos durante todo un día todas las sustancias que un deportista no puede usar tanto en competencia como fuera de competencia son todas las sustancias que nunca han sido aprobadas para uso humano o que están en fases experimentales etcétera están totalmente prohibidas y no tendría por qué un deportista ocuparlas las sustancias anabólicas hormonas peptídicas agonistas beta 2 hormonas diuréticos manipulación sanguínea manipulación química o física que por ejemplo sería tratar de adulterar una muestra de orina o dopaje genético sin entrar en tanto detalle la mayoría bueno la mayoría de todas estas drogas las primeras seis que están en la categoría en abuso producen un problema serio adverso al cuerpo humano cuando se usan en personas que no están sanas más que entrar en detalle en cada una de las categorías vamos a hablar de las categorías que lamentablemente más afectan al levantamiento pesa que en este caso de esta lista son los anabólicos y los diuréticos en una revisión de la cantidad de positivos que tiene el levantamiento de pesas la mayor cantidad de positivos viene relacionado primero a los anabólicos segundo diuréticos y estimulantes son los que más tienen relación y hormonas perdón y son los que tienen más relación a los casos positivos en el levantamiento de pesas las drogas que están prohibidas solo en competencia solo en competencia son todas las anteriores más estimulantes narcóticos cannabinoides corticosteroides y solamente en algunos deportes que no es el caso del levantamiento de pesas los beta bloqueadores beta bloqueadores vamos a hablar respecto a esto también lo voy a mencionar en una parte de mi presentación qué hacer ahora por ejemplo que han habido tratamientos recomendados por ejemplo Lancet publicó un estudio clínico con dexametasona que es un tipo de corticosteroide corticosteroide para el tratamiento del COVID-19 y los malestares que esto trae es posible no es posible usarlo para un deportista etcétera lo vamos a comentar durante la presentación bueno primero los anabólicos los anabólicos por definición son la categoría que más prevalece en el levantamiento de pesas su definición cómo funciona en el cuerpo es la acumulación de nitrógeno proteico es decir crecimiento muscular y normalmente los deportistas lo asocian a estar de una cierta manera a luego pasar a esto normalmente los deportistas cuando googlean anabólicos buscan mejorar de alguna forma o su forma física o su rendimiento deportivo lamentablemente cuando las personas en el mercado negro que hay detrás de esto vende este tipo de producto obviamente promociona solamente el lado positivo de esto o te va a ver más grande con más fuerza muscular etcétera lamentablemente no involucran la parte negativa de todo esto que por ejemplo el abuso de esteroides a largo plazo produce acné severo en los hombres produce ginecomastia por ejemplo en los años 70-80 el turinabol fue uno de los anabólicos más utilizados durante la campaña que desarrolló Alemania del Este para mejorar sus rendimientos deportivos a nivel mundial realizó tratamientos con hormonas a diferentes deportes especialmente en el levantamiento de pesas tú ves ahí ustedes ven en la foto de deportistas se llama Gerbong Gerbong fue considerado por mucho tiempo el rey del dopaje lamentablemente antes de ingresar al levantamiento de pesas y durante durante su carrera de levantador de pesas a los años luego transcurridos se demostró y él mismo publicó que habían lamentablemente abusado con anabólicos sobre él en el año 1979 a Gerbong se le detecta diabetes severa se le esconde esa información y al año 80 ya se le informa no participa en el campeonato mundial del levantamiento de pesas para el año 1984 ya se encontraba en silla de ruedas se había abusado del uso anabólicos durante una diabetes severa que le afectaba lamentablemente muchos deportistas lo siguen usando una droga de abuso no tiene ninguna significancia clínica en la actualidad no se usa ni siquiera en estudios clínicos ni en medicina este tipo de anabólicos ¿qué otros efectos los anabólicos te pueden realizar en el cuerpo? bueno como pueden ver los anabólicos seroides tienen diferentes efectos en diferentes niveles del cuerpo tanto cáncer por ejemplo algunos ejemplos cáncer cerebral acné infarto al corazón problemas gastrointestinales náuseas vómitos etcétera 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 en la actualidad hay tratamientos que ocupan anabólicos esteroides relacionados a tratamientos clínicos para personas pero bajo ningún motivo tan autorizados o deberían usarse en personas sanas por los efectos secundarios que tienen el segundo la segunda categoría que afecta mucho el levantamiento pesa son los diuréticos los diuréticos normalmente se ocupan en personas en pacientes clínicos para reducir la cantidad de acumulación de agua o sales en el cuerpo humano lamentablemente la reducción de sales y agua en el cuerpo humano va relacionada con un decrecimiento en la conducción nerviosa y por lo tanto falla en la conducción nerviosa dependiendo del tipo de diurético puede producir tanto modificaciones del pH en la sangre por lo tanto eso significa que si el pH se hace demasiado ácido o demasiado básico en la sangre la fisiología del músculo hace que inmediatamente deje de funcionar ante falta de ciertas sales como el sodio o el potasio inmediatamente no hay conducción eléctrica a nivel neuronal produciendo falla muscular otro tipo de drogas que se abusa mucho en el levantamiento de presas lamentablemente es la somatotropina o hormona de crecimiento también algunos tipos de predrogas que se ocupan no predroga perdón factores de crecimiento que influyen en la liberación de hormona de crecimiento en la IGF-1 la IGF-1 y la hormona de crecimiento ustedes lo pueden buscar por internet están marqueteados principalmente como la cura milagrosa la fuente de la juventud mantiene a la gente joven se consume grasa pero lamentablemente no te hablan de los efectos secundarios cuando se hace abuso de la hormona de crecimiento tanto músculos como huesos empiezan a sobrecrecer no tanto la musculatura que uno ocupa para desarrollar ciertos movimientos sino también musculatura que es indispensable para el cuerpo humano como por ejemplo corazón pulmón llega un momento que el corazón crece tanto que ya deja de la tela un efecto secundario clásico del abuso por hormona de crecimiento es el crecimiento lateral de los huesos como lo pueden ver aquí en las fotos bueno otra categoría que lamentablemente no está no está descrita específicamente en el código antidopaje pero sí lamentablemente ocurre por problemas de contaminación en Latinoamérica son los suplementos alimenticios los suplementos alimenticios de por sí no son una categoría prohibida en el código antidopaje lamentablemente la realidad latinoamericana comparado con los países del norte del mundo y Europa hace que esta categoría quede en un vacío legal en muchos países ¿por qué? tenemos en un extremo la comida que todos sabemos es sana alimentarse hace bien y en el otro extremo tenemos los medicamentos para que un medicamento salga a circulación y sea vendido en farmacia y recetado por los doctores tiene que pasar severos controles estrictos de años de investigación para ser publicado y ser prescrito por los médicos lamentablemente los suplementos alimenticios caen en una categoría intermedia son en teoría concentración de algunos elementos que se encuentran en la comida y se le propone que tiene ciertos beneficios terapéuticos que no necesariamente tienen que ser probados ¿cuál es ese problema? que esta categoría intermedia en muchos países no se regula por lo tanto son considerados netamente alimentos ¿cuál es el problema que sean considerados alimentos? no se le exige que describan todo lo que trae dentro de los suplementos por lo tanto como pueden ver aquí en la imagen a la izquierda en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del mercado de suplementos alimenticios porque se vende mucha mentira un ejemplo por ejemplo el tribulo terrestre hay por lo menos 5 o 6 estudios diferentes que indican que el tribulo terrestre no aumenta por ejemplo los niveles de testosterona en el cuerpo humano pero si ustedes buscan por diferentes páginas de internet incluso mercados donde uno va a preguntar ¿para qué sirve el tribulo terrestre? bueno le dicen que va a mejorar la producción de testosterona más fuerza etcétera 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 el problema que muchas de estas empresas para realmente demostrar los efectos que dicen tener ciertos suplementos los contaminan y estas contaminaciones son las que llevan normalmente a muchos casos positivos y especialmente en el levantamiento de pesas y aquí voy por ejemplo al caso de los estimulantes gran parte de los estimulantes que han sido detectados positivos en el levantamiento de pesas lamentablemente vienen por contaminación un ejemplo es la metilexanamina la metilexanamina se ha demostrado que viene como contaminación en muchos suplementos alimenticios no hay forma de obtenerla en medicamentos por lo tanto es un problema serio el tema de los suplementos alimenticios en latinoamérica por más que en en el resto del mundo en la parte norte del mundo como en Estados Unidos Canadá Europa hayan regulaciones muy serias respecto a cómo se tratan los suplementos alimenticios en algunos países incluso son considerados cercanos a los medicamentos lamentablemente en latinoamérica no es así y incluso mucha mucha exportación de productos que viene del norte del mundo es falsificada y modificada para ser transportada en latinoamérica estudios ya de en la década del 2000 demostraban que por ejemplo en diferentes países cerca del 15% de los suplementos alimenticios que podían testear en el mercado venían contaminados con este doble de anabólicos por lo tanto respecto a la pregunta si los suplementos son doping lamentablemente nadie lo puede asegurar no son una categoría prohibida es de libre uso pero lamentablemente cada deportista tiene su propia responsabilidad cuando consume suplementos alimenticios hasta el momento hemos hablado de medicamentos drogas efectos secundarios hay muchos deportistas que están pueden estar viendo esto en sus casas o muchos técnicos que obviamente supervisan deportistas si en la actualidad usted sabe que algún deportista está tomando algún medicamento con una prescripción crónica o algún suplemento alimenticio y usted no entiende muy bien de qué es lo que podría estar tomando tal como mencionó María José Peche siempre siempre hay un anado en cada país una organización nacional antidopaje o doctor por lo tanto deben haber especialistas alrededor del grupo del deportista para que se le puedan resolver las dudas respecto a si lo que está consumiendo primero es sano es recomendable y si está prohibido páginas web donde uno puede encontrar mucha información en español WADA o la IWF son fuentes muy muy perídicas respecto a la información que entregan otro punto que vamos a tocar en parte de esta presentación es respecto al paradero de los deportistas cuando un deportista tiene que entregar su paradero constante por qué lo tiene que hacer etc en los años 60-70 se desarrollaron los primeros test antidopaje que estaban relacionados con los estimulantes eran los primeros que se podían testear en la actualidad Harto se ha mejorado con la ciencia pero los estimulantes siguen siendo una categoría que por ejemplo solamente está prohibido en competencia a medida que fue evolucionando la etapa el desarrollo científico del antidopaje se fueron dando cuenta que habían obviamente personas muy inteligentes que intentaban tomar medicamentos antes de la competencia dejaban de tomarlo unas semanas antes de la competencia y ya al momento de la competencia que cuando se realizaba el control el cuerpo había eliminado gran parte de la droga por lo tanto en los años 80 comienza un movimiento mundial antidopaje respecto a realizar controles fuera de competencia en la actualidad para los deportistas más importantes del mundo se les obliga a que reporten su paradero constantemente por lo tanto la IWF constantemente actualiza una lista prioritaria de deportistas que para la federación internacional es fundamental y estos deportistas pasan a ser parte de la lista que se le denomina IRTP que las palabras en inglés son International Registered Testing Pool este grupo registrado de control de deportistas para la IWF tienen que reportar cada tres meses su paradero que involucra dónde están entrenando en qué ciudad están y deben además alocar un periodo de 60 minutos para que puedan ser posiblemente testeados fuera de competencia eso no significa que no puedan ser testeados fuera de ese de ese de ese 60 minutos de destinado para eso pueden ser testeados fuera de esa hora también por lo tanto estos deportistas tienen que reportar su paradero constantemente previo a este seminario hemos estado discutiendo con Víctor con José Quiñones y una realidad latinoamericana podríamos decir que todavía no se actualiza es que estos wearabouts o estos paralelos de estos deportistas que son considerados importantes por la IWF todavía son administrados a nivel de administrativos de federación o entrenadores etcétera cuando esta información ya hace bastante tiempo WADA y la IWF ha recalcado que es información que idealmente ojalá la maneje el mismo deportista y la actualice constantemente porque es una información que constantemente está cambiando todos los días nosotros tenemos actividades diferentes estamos en lugares diferentes por lo tanto esperar que la federación haga eso por los deportistas se transforma en un tema muy lento los deportistas que son prioritarios para una federación internacional si no publican sus paraderos constantemente actualizados podrían estar faltando al código antidopaje por lo tanto si el deportista no provee datos precisos la información que entrega no está en el tiempo que se espera es decir cuando llega cuando llega el momento que tiene que publicar sus tres meses siguientes esa información tiene que estar si lo hace después del tiempo está expuesto a que sean sancionados positivos no subir datos correctos o incorrectos o no estar disponible dentro de los 60 minutos destinados para un control son causa de un posible caso positivo se considera que podría ser doping positivo si se falla tres veces durante un periodo de 12 meses a cumplir esta información de si llegan a hacer el control y no se la encuentran o esta información no es provista pues se le puede castigar con pérdida de resultados en competencia o un posible castigo de dos años los deportistas que se retiran de competencia deben informar por escrito oficialmente la IWF que se están retirando de la disciplina y los deportistas que desean retornar a competencia deben informar esto por escrito a la Federación Internacional deben estar sujetos a control seis meses previo a volver a competir oficialmente o volver a actividad oficialmente y los atletas no registrados en el IRTP al momento de retirarse perdón los atletas que están registrados eso estaba incorrecto que están registrados en el grupo deportista de la IWF al momento de retirarse deben proveer sus paraderos dependiendo del tipo de competencia que participarán bueno a modo de resumen quienes deben informar del paradero revisar si el deportista es prioritario para la IWF ellos deben informar cada tres meses su paradero la organización las organizaciones antidopajes nacionales también pueden tener su propia lista de deportistas prioritarios por lo tanto cada federación cada técnico debe preocuparse de preguntar o averiguar si sus deportistas están afiliados a esta lista y por lo tanto deben proveer su información de paradero constantemente los deportistas prioritarios para la IWF deben enviar paraderos cada tres meses obligatoriamente y los deportistas que no son prioritarios para la IWF deben enviar su paradero completo dos meses previos a una competencia IWF o tres meses antes de un campeonato mundial notificar a la IWF o a la organización nacional antidopaje dependiendo de quién para qué institución el deportista es prioritario si se está retirando o está volviendo del retiro para esto WADA ha desarrollado una app que se maneja súper simple en el teléfono que se llama Atlet Central donde los deportistas pueden constantemente subir su información de paradero y lo hace muy accesible y aquí volvemos a retomar el llamado que si esta información es manejada principalmente por las federaciones debería lentamente ser manejada por cada deportista porque es información que al final el deportista debe proveer y es el deportista es el que va a ser sancionado finalmente si es que no cumple con esta información he visto entre medio de las preguntas que hay en el chat ¿qué está pasando con el COVID? bueno María José Peche ya actualizó respecto a los laboratorios la pregunta es ¿debo seguir informando este paradero durante tiempos de pandemia? sí la respuesta es sí hay que seguirle informando pese que hay algunos países que están en restricción completa de movimiento es decir la gente está restringida de salir de sus casas el deportista debe los deportistas que están se les solicita que informen esta información deben seguir reportando su paradero durante tiempos de pandemia respecto a la autorización de uso terapéutico la autorización de uso terapéutico tal como mencionó María José Peche está descrita dentro de Guada y son son las regulaciones necesarias para autorizar el uso de sustancias que están prohibidas en un deportista y las condiciones que se deben cumplir para que este deportista haga uso de estas drogas o métodos prohibidos acá lo más importante y ha sido siempre el foco tanto de la IWF como de Guada es la importancia de la salud del deportista así como se lucha mucho para que los deportistas no se dopen por los problemas secundarios del uso de drogas a futuro también se protege la salud de los deportistas en el caso que los deportistas bajo ninguna otra condición o tratamiento similar puedan obtener un beneficio de salud respecto a las drogas que están prohibidas en el en el en el código mundial es un derecho del deportista primero muy una recomendación para todos los técnicos dirigentes de federación o deportistas que nos están viendo verificar si el medicamento prescrito está prohibido si lo están consumiendo por tratamiento médico se debe tramitar al menos 30 días antes de la competencia y se debe tramitar antes de comenzar el tratamiento si hay tiempo suficiente para que el médico entregue reportes para que los deportistas visiten las diferentes los diferentes especialistas este trámite se debe realizar antes de comenzar el tratamiento en el deportista no después lo autorizan médicos expertos según su diagnóstico esta información se sube a la IWF la IWF luego con un panel de especialistas analiza si es que realmente el deportista no tiene ninguna otra opción médica para tomar este medicamento existe la posibilidad existe la posibilidad que el médico que trata al deportista indique que el deportista tiene que tomar eso pero la respuesta del grupo especialista de la federación puede decir no, existen otras terapias por lo tanto no se puede comenzar el tratamiento si es que no es urgente si es que la federación internacional no lo autoriza para este deportista en particular por eso hay que hacerlo con tiempo se deben presentar todas las pruebas de diagnóstico y el informe por el médico especialista es un proceso que si se rechaza puede ser apelado y en caso de emergencia aplica una autorización de uso de apéutico retroactiva que sería el caso por ejemplo volviendo a estos tiempos de pandemia donde hay diferentes tratamientos que incluso en algunos países se están usando tratamientos experimentales para casos muy graves respecto al COVID-19 como mencioné al principio de la presentación Lancet ya publicó hace dos semanas atrás un estudio clínico en donde se recomendaban el uso de la dexametasona para el tratamiento de los malestares del COVID-19 que es para reducir la en inglés es site of time storm esta tormenta de inflamación que se produce en los pulmones luego de la infección por el virus bueno la dexametasona es un grupo cortico que está prohibido por el código mundial antidopaje y qué pasa por ejemplo si a alguien le dan esta droga prohibida por emergencia en un tratamiento médico por COVID-19 bueno en este caso aplicaría con todos los reportes específicos de los médicos etcétera de por qué se tuvo que dar en emergencia esta auteretroactiva se puede apelar y hay un plazo máximo para poder hacerlo luego que el deportista ya se recupera entonces la autorización de uso terapéutico solamente se puede aplicar cuando hay ausencia del tratamiento la ausencia del tratamiento significa un perjuicio para la salud del deportista se tiene que se tiene que demostrar médicamente que no hay otra forma de cómo tratar al deportista sino su salud se va empeorar se tiene que además demostrar que el tratamiento normalizará la salud del deportista y no busca beneficiar un resultado deportivo por parte del uso de la droga no existe alguna otra alternativa médica y por lo tanto el uso además no se busca como una consecuencia sino que el uso del medicamento se está buscando solamente para recuperar la salud del deportista y para terminar algunas pequeñas diapositivas que quisiera mencionar respecto a de por qué se por qué existe este gran movimiento antidecuario por qué se crea para evitar este tipo de cosas como ustedes ven en la imagen muchas de esas caras muchos deportistas muy famosos durante la década del 2000 y 2010 pesistas que fueron todos sancionados cuando se realizó la reevaluación de todas sus pruebas durante Londres y Beijing qué significó eso bueno aparte del perjuicio la imagen del levantamiento de pesas tanto a nivel nacional como a nivel internacional el perjuicio de otros deportistas por ejemplo Lidia Valentín Lidia Valentín una deportista muy famosa española como ustedes ven en la foto a la derecha ella no está en el podio pero luego de 10 años perdón luego de 8 años de trámites legales el podio completo de Londres 2012 fue castigado por doping positivo y Lidia Valentín recibió su medalla de oro después de 8 años en un trámite que se realizó en el Comité Olímpico Español por ejemplo en América Christine Girard obtiene el tercer lugar en Londres 2012 y luego de descalificar al primer y segundo lugar por dopage positivo luego me parece que el año 2019 recién ella recibió su medalla de oro olímpica de Londres 2012 casos más cercanos por ejemplo Colombia Lady Solis luego de 10 años el año 2017 se le entregó oficialmente su medalla de plata por su resultado en Beijing 2008 por ejemplo El Opelopi ella era una deportista de Samoa si alguien se pregunta dónde está Samoa es una pequeña isla que está en el Pacífico si todavía no lo ve esa isla está aquí el desarrollo deportivo en Samoa es limitado debido al tamaño de su país y debido a los bajos al no conseguir resultados después de Beijing 2008 ella se decide retirar del deporte y se trasladó a Nueva Zelanda debido a su bajo recibimiento deportivo se retira del deporte pero luego de 8 años se le entrega su medalla de plata por haber descalificado al otro dos deportistas que sí hicieron trampa lamentablemente son consecuencias del abuso del dopaje en el deporte y que estamos tratando de evitar como comunidad deportiva con esto quisiera agradecer a la Federación Panamericana por haberme invitado quisiera agradecer a todos los participantes y considero que si tienen alguna pregunta siéntanse libres de preguntar no hay límites no hay pregunta tonta solamente tonto el que no pregunta y yo creo José que deberíamos dar paso a Víctor para que siga la presentación y al final respondemos todas las preguntas todos juntos muchas gracias totalmente de acuerdo Marcelo muchas gracias como siempre brillante siempre es un gusto tenerte con nosotros y coincido contigo las preguntas al final y la palabra la tiene nuestro querido amigo Víctor Carpio gracias nuevamente Marcelo ¿cómo están amigos? ¿qué tal? muy buenas tardes presidente muy agradecido por la invitación es un placer estar con Mike Irani a quien conocí aquí en Lima María José Peche con quien tenemos una relación de trabajo muy unida en la región siempre con un horizonte de cambio con todas las ganas de poder sumar en la región Marcelo una persona cual respeto y considero uno de mis referentes cuando empecé en este mundo del antiguopaje él nos ayudó mucho aquí en Perú en los años 2014 y 15 cuando aún el antiguopaje era una palabra desconocida en nuestro sistema deportivo nacional y bueno quiero 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 no aburrirlos primero voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más rápido que pueda para no cansarlos muchas de las cosas que se van a presentar ya se han dicho eso ayuda bastante yo voy a tocar unos temas que para muchos van a ser conocidos para algunos tal vez sea algo nuevo pero básicamente lo que les quiero llevar es algo de de lo que se está haciendo hoy día en materia antidopaje en la en la región y algunos planes que se tienen con la Panamericana y con la Oficina de Latinoamérica voy a hablar de tres cosas el proceso de control que adaptaciones se llevaron en tiempos de COVID un poquito de pasaporte biológico para que los chicos y todo el sistema y todo el levantamiento de pesas de la región sepa que es que va a haber esto y que se está haciendo y que vamos a echarle mucha mano desde las organizaciones nacionales antidopaje siempre con respaldo de la internacional y de la Panamericana desde todo ángulo para poder sumar este aporte técnico y un poco de faltas y sanciones bueno primero que el proceso de control antidopaje como todo el mundo sabe es un proceso quiere decir que tiene muchas etapas y muchos actores la primera parte de un proceso como todos saben es la selección de un deportista quien decide hacer eso es una autoridad de control que en el caso del levantamiento de pesas lo puede hacer la IWF a través de la ITA como ya nos explicó Mikey y María José en las presentaciones pero también lo pueden hacer las organizaciones nacionales antidopaje la peruana la argentina la chilena cualquier país tiene una organización antidopaje y cuando decide hacer un control a un levantador de pesas pues está haciendo se torna una autoridad de control luego de la selección del deportista hay un proceso de notificación esto lo hace un chaperón o un OCD un oficial de control de dopaje acreditado esta notificación tiene algunas peculiaridades que ya las vamos a discutir en un momento luego de esa notificación pasamos a un proceso de recolección de muestra que se hace en una zona específica cuando es en una competencia es en una sala de control de dopaje con ciertas características ciertas condiciones de habitabilidad y ahora más con esos temas de pandemia que van a tener ciertas condiciones extras que vamos a exigir quien esté encargado de esta recolección es un oficial de control de dopaje acreditado para poder hacer esta función es importante que los deportistas sepan que únicamente los oficiales acreditados pueden realizarles controles antidopaje luego esta muestra ya recolectada pasa a ser custodiada y trasladada cuando hablamos de custodio es que la autoridad de control y en este caso la autoridad de recolección que puede ser la ITA o puede ser la organización antidopaje de ese país o un tercero que haya sido contratado para ese fin tiene que garantizar que esas muestras van a conservarse tanto su identidad como su integridad y vamos a hacer todo lo posible de acuerdo a lo que esté en el estándar de laboratorio y en el estándar de controles de que esas muestras no se degraden ni se deterioren hasta ser enviadas a un laboratorio casi siempre se trae un courier que es un tercero que no tendría ningún tipo de interés en la muestra más que trasladarla y en el laboratorio acreditado nos contaba María José que están regresando poco a poco es cierto Cuba ya nos dio la buena noticia que esta primera semana de julio inicia operaciones nos da mucha tranquilidad a la región Sudamérica tiene bastantes países que enviamos a Cuba Estados Unidos nunca dejó de trabajar Montreal estuvo recibiendo muy pocas muestras únicamente de grupos muy priorizados del país y una vez que salen estos resultados pues se reportan en un sistema que se llama ADAMS que es un software que administra toda la información antidopaje y estos resultados dependiendo si son atípicos o si son adversos van a pasar a un proceso que se llama gestión de resultados que María José ya nos explicó en esta gestión de resultados lo que se hace es investigar y tomar una decisión de sanción o no sanción y quien hace esto es la autoridad de control todo esto amigos es el proceso de control desde que te seleccionan hasta que llega tu resultado pasan todas estas etapas ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿cuándo y por qué eres seleccionado? bueno eres seleccionado y tienes que saber que desde que tú decides hacerte un deportista federado el proceso de recolección se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar puede ser en competencia o fuera de competencia y esto quiero quiero traer a una pregunta que leí en el chat que hablaba sobre los derechos en caso de menores y cómo es que las normas antidopaje podían afectar bueno ya hubo una discusión en la corte interamericana de derechos humanos en Europa básicamente donde declararon infundada una petición de revocar una sanción porque se sostenía de que habían violado sus derechos de privacidad al someterse a un control antidopaje bueno eso no va a pasar los derechos el antidopaje no está en contra de los derechos humanos uno cuando es federado tiene que entender las reglas claras y tiene que saber que los controles antidopaje son parte fundamental del deporte y eso sí estamos de acuerdo en que tenemos que educar y tenemos que llevarles el mensaje de que no queremos meternos dentro de tu vida privada ni queremos ser digamos investigadores lo que queremos es asegurarte que cuando compitas lo hagas en una competencia justa y limpia y nuestro objetivo fundamental es buscar a los tramposos no molestar a los que no hacen trampa sino garantizar y la garantía siempre es con educación y luego con los controles cómo es que seleccionamos a un deportista en levantamiento de pesas casi siempre lo hacemos a través de resultados cuando son en competencias buscamos al oro plata bronce que es una forma de seleccionar a través de un resultado pueden ser aleatorios mediante sorteos o randomizados pónganse por ejemplo en América de 21 países decidimos hacer a 7 países y sacamos un sorteo de qué países vamos a controlar y luego de eso podemos decidir incluso si es que hacemos al oro de cada país o a la plata de cada país esos son aleatorios y los que más estamos utilizando en estos últimos años son los controles dirigidos que básicamente van a un grupo registrado de control a unos target que son por ciertas características nos llama la atención de que por ejemplo un deportista de una categoría de peso en menos de medio año haya subido pues de una manera muy digamos anormal o poco frecuente sus enviones o sus arranques y se convierte en un deportista de seguimiento o target y una tercera de los controles dirigidos una tercera forma son las denuncias que ya nos mencionó María José lo importante es que somos todos los que estamos involucrados en el deporte de hacer denuncias no porque queramos hacerle daño a otra persona sino porque queremos un deporte limpio hoy día la federación está pasando por un momento crítico por la cantidad de analíticos adversos que estamos manejando entonces si nosotros sabemos que hay una persona o un grupo de personas que está utilizando sustancias prohibidas tenemos que sentirnos libres de hacer la denuncia para esto hay canales las organizaciones antidopaje tienen canales de denuncias anónimas la IWF tiene un canal de denuncia anónima WADA tiene un canal de denuncia anónima que se llama Speak Up y lo único que tienes que hacer es decirnos qué está ocurriendo y ya luego la organización antidopaje o la IWF iniciará un proceso de investigación el objetivo es atrapar esos tramposos para darles a ustedes la seguridad de que están compitiendo de manera justa bueno y la selección del deportista ya es determinada siempre por la autoridad de control ¿cuáles son los derechos de un deportista? en tiempos de pandemia o no en tiempos de pandemia esto no va a cambiar tienes que pedir la identificación de un deseo tienes derecho a un representante o un traductor o intérprete si es que no entiendes al OCDE que te está notificando y no entiendes qué te quiere decir tienes el derecho de un traductor tienes derecho a ser informado del proceso y del tipo de la muestra si va a ser orina sangre o va a ser ambas y tienes el derecho a aplazar tu recogida de muestra nunca rechazarla y esto quiero que se les quede bien una cosa es decir no me estoy negando pero por favor permíteme que termine mi ceremonia de premiación cuando estoy en una competencia o mi entrevista con la prensa o voy a participar en otro evento en otra competencia así que no puedo ir en este momento o tengo que hacer mi vuelta a la calma o mi enfriamiento o mi estiramiento como lo quieras llamar o necesito asistencia médica tengo que buscar a mi representante o a mi intérprete o tengo que buscar un documento estas son condiciones en las que un deportista puede retrasar su ir a la sala de control y hacer su proceso no es una razón válida este tengo que saludar a mis amigos o tengo que darme una foto con mi familia eso no está dentro de las digamos las razones por las cuales tú puedas aplazar una vez que eres notificado tienes la obligación de ir a la estación de control de dotaje si estás en un control fuera de competencia tienes también algunas formas de aplazarlo primero localizar a un representante es importante hacerles recordar que los menores de edad tienen que ir obligatoriamente con un representante que tiene que ser mayor de edad y tiene que ser alguien de la organización o de la federación quien lo acompañe tienes derecho a completar tu entrenamiento y aquí quiero transmitirles este mensaje a todos los deportistas si tú estás entrenando y va a un oficial de control de dotaje a hacerte un control lo más ético y prudente es que el oficial espere a que tú termines tu entrenamiento y tú tienes que ser igual de educado y decirle ok, no me opongo a ir a mi control pero por favor estoy en la mitad de mi sesión de entrenamiento y para mí lo prioritario es mi entrenamiento déjame terminar termino mi sesión y nos vamos a la estación mientras que te vas hidratando esto hay que tratar de hacerlo de manera general el oficial no es un militar ni es una persona que va a ir a ordenarte el oficial es parte del sistema deportivo y los oficiales de control de antropagia entienden que ustedes son nuestro centro de trabajo ustedes son nuestro universo trabajamos para ustedes así es que podemos esperar tranquilamente que acabes tu entrenamiento y de ahí nos vamos a la sala de control tienes derecho a una asistencia médica también antes de ir a la estación y a buscar tu identificación tu identidad que tiene que tener una foto que esto les voy a contar cuáles son tus responsabilidades como deportista presentar un documento con fotografía casi siempre es una tu cédula de identidad o un pasaporte el oficial se va a quedar con tu documento hasta que termine el proceso no tengas miedo no lo va a perder y siempre va a estar contigo tienes la responsabilidad de acudir inmediatamente a la sala de control excepto por las razones que ya les comenté que son las de poder retrasar un poco la llegada a la sala de control tienes la responsabilidad de permanecer bajo la observación de un chaperón siempre va a haber un chaperón o un escolta o alguien que va a estar contigo no se va a meter en tu digamos no va a estar pegado a ti pero jamás te va a perder de vista tú puedes incluso en el proceso mientras haces tu declaración de todo el proceso incluso quejarte de que te dejaron solo y eso es algo que muchos deportistas lo hacen pero tienes que estar seguro de que nunca es decir te pueden abandonar físicamente pero estoy seguro de que el oficial está a una distancia prudente observando qué es lo que estás haciendo los oficiales o los chaperones no deberían estar muy pegados a ti pero jamás te van a dejar de observar y ellos van a anotar todo lo que tú hagas si vas a entrar a un camerino definitivamente te va a acompañar a ese camerino y va a entrar contigo al camerino no te puede dejar cambiarte o ducharte tienes la obligación de firmar la notificación una vez que eres notificado la IWF recomienda que cuando eres menor de edad esté presente un adulto que es tu representante que observe y que escuche todo lo que el oficial te está indicando en la notificación y hay veces se recomienda que este representante firme junto con el deportista menor de edad la notificación tienes la responsabilidad de proporcionar lo que el estándar pide o hay dos condiciones para muestra válida que tu muestra de orina eso es para orina únicamente sea de 90 mililitros con una gravedad específica de 1500 o 150 mililitros de orina con una gravedad específica de 1300 esto los que ya han hecho controles van a entender un poco mejor generalmente esto se usa cuando la orina sale muy diluida y teníamos que esperar para una segunda muestra con este cambio en el estándar ayuda muchísimo a muchos deportistas para dar una muestra y poder salir más rápido de la estación sabemos que no les gusta a los deportistas estar en una estación de control antideopaje mientras que todos están celebrando y ellos están dentro pero es parte de sus responsabilidades y creo que este cambio está ayudando mucho a que se puedan acelerar los procesos y tienes derecho a realizar un proceso de recolección y ser el único en manipular tu muestra lo decía Marcelo en épocas de pandemia ahora hay que tomar mayores medidas y si antes exigíamos que por favor nadie toque tu muestra ahora va a ser mucho más fuerte evita que alguien toque tu muestra tú ser el único en tocar tu muestra nadie debe manipularla hasta que la puedas sellar en los fracos y sin tener la garantía de que no se contaminó ni le pudo pasar absolutamente nada a esa muestra en notificación lo decíamos ya con esta época de pandemia el OCDE va a tener que respetar el distanciamiento físico uno, dos metros es ideal tiene que informarte las adaptaciones no estamos hablando que se haya modificado el proceso pero si hay adaptaciones por la pandemia el DSO o el BCO que es el recolector de sangre tiene que estar en todo momento con sus respectivos elementos de protección personal dependiendo de la normativa de cada país van a ser las exigencias para las personas hoy día en Perú por ejemplo los que estamos trabajando dentro del sistema deportivo para antidopaje estamos exigiendo que vaya con lentes o con visor que vaya con mascarilla que use un mandilón que use guantes todo esto para darle seguridad al deportista de que uno no lo va a contagiar de ninguna enfermedad y dos no va a tener opción de poder contaminar su muestra el deportista o el personal de apoyo al deportista que esté con enfermedad COVID deberá reportarlo al DSO en ese momento y esto aplica para los controles fuera de competencia cuando van a tu casa a notificarte y tú tienes la enfermedad tienes que informarlo tienes que reportarlo de inmediato el OCDE va a recolectar toda la información de los casos enfermos por COVID y obviamente se va a levantar un reporte esto es una condición para que de acuerdo a lo que cada organización antidopaje nacional decida pueda suspender ese control obviamente que se va a iniciar un proceso de investigación porque el deportista puede estar mintiendo decir oye tengo COVID no entres a mi casa y el oficial no se va a arriesgar a ingresar a un domicilio pero la organización antidopaje la autoridad de control va a iniciar un proceso de notificación y de investigación para confirmar que esta información de que el deportista esté con COVID sea cierta si es que estuviera mintiendo eso va a llevar a todo un proceso de rechazo negativa de control y bueno unas sanciones que luego lo vamos a ver y el DSO siempre va a custodiar al deportista en todo momento hasta que podamos recolectar esa muestra respetando el distanciamiento físico obligatorio en la recolección que adaptaciones van a ver vamos a pedir que se laven se recomienda que se laven las manos usen alcohol gel mínimo durante 20 segundos antes de entrar esto no fue recomendación antes de iniciar el proceso va a respetar siempre la distancia física puede ser que no se lleve botellas de agua dependiendo de cada organización antidopaje y de cada norma en cada país habitualmente los oficiales cuando iban a tu casa llevaban botellas de agua ahora en Perú por ejemplo no se está recomendando el uso o que las personas transiten con muchos objetos con muchas cosas porque se convierten en transportadores de virus así es que vamos a en los primeros meses a no llevar botellas vamos a pedir que te hidrates con agua de tu casa agua hervida que tú tengas o tal vez algún rehidratante que tengas en casa y lo puedas empezar a utilizar y así evitamos de meter cosas innecesarias a tu domicilio y disminuimos la posibilidad de que puedas contagiarte la manipulación de la muestra se realizará únicamente con guantes es una buena recomendación y solamente lo hará el deportista eso hay que tratar de que siempre se cumpla la desinfección una vez que tú sellas tu frasco tu frasco A tu frasco B y lo cierras y estás seguro que no se puede abrir vamos a pedir que los desinfectes con alguna sustancia a base de cloro o de alcohol previo a que lo metamos en las bolsas esto para garantizar también que los frascos viajen sin ningún tipo de germen y la desinfección de las superficies que se ha utilizado en tu casa se van a limpiar igual con soluciones a base de cloro o de alcohol y terminando todo va a haber un lavado de manos y el uso de alcohol todo lo que los residuos que se generen las bolsas los vasos los va a guardar en una bolsa es la recomendación que se da y los tiene que llevar para poder ser eliminados de la mejor manera si es que es en una competencia saben ustedes que la estación de control de dopaje tiene ciertas zonas hay una sala de espera hay una sala de trabajo que es donde llenamos los formularios donde escoges tu kit y una sala de recolección que es el baño donde ingresas con un testigo en la sala de espera la desinfección del calzado y las manos es una recomendación que se hace para ingresar el ingreso es con el menor número de objetos siempre el deportista debe estar con su elemento de protección personal lo mínimo es una mascarilla se le proporcionará guantes en el caso de que se tengan se tiene que respetar el distanciamiento físico si era una sala para 10 personas pues hoy día será una sala para 5 y las demás estarán fuera esperando a que vayan saliendo y se pueda generar un tránsito seguro dentro de la estación no se deben compartir objetos personales y eso es algo que les quiero pedir deportistas entrenadores tenemos que hacer caso de las recomendaciones para que se nos vaya pronto esta enfermedad antes podías prestar tu teléfono podías prestar tu toalla podías prestar algún tipo de objeto hoy día no puedes hacerlo no debes hacerlo el uso de las botellas que vamos a poner van a ser desinfectadas para que tú tengas la seguridad de que no te vas a contaminar en la sala de trabajo el deportista va a ser el único que manipule su muestra los guantes los guantes van a ser algo que vamos a tener que colocar siempre los DCOs y los BCO siempre van a permanecer con los elementos de protección personal para darte las garantías y la seguridad que necesitas y al término del proceso se va a eliminar guantes y todo con un lavado de manos y desinfección de las manos como se necesita en la sala de recolección y esto me decían pregunta muchos chicos si por el COVID ahora el testigo no va a entrar al baño pues los desanimo los desilusiono el testigo de muestra nunca va a dejar de entrar al servicio higiénico en el caso de menores de edad para también cerrar un poco el tema de los derechos de menores en un menor de edad el testigo no se mete en el baño y cierra la puerta ahí el testigo solamente garantiza que de una distancia prudente observando que la muestra salga del cuerpo del deportista a puerta entreabierta forma un triángulo entre el deportista el testigo y el representante del deportista el representante siempre va a garantizar que el testigo jamás se acerque al menor esa es la garantía del proceso de recolección el testigo de muestra verifica que la muestra sale del cuerpo del deportista y el representante garantiza que el testigo nunca tuvo la intención de acercarse hacia el menor de edad el DCO va a desinfectar las superficies de trabajo y los residuos como les contaba van a ser desechados en una bolsa plástica de la mejor manera para garantizar las condiciones de bioseguridad que exigen la normativa de salud de cada país durante la custodia y la conservación de las muestras el OCDE va a desinfectar las superficies eso es importante eliminar los residuos las muestras deben ser enviadas al laboratorio en el menor tiempo posible pero aquí entramos a un digamos a una serie de paradigmas en nuestra región en algunas zonas del mundo ya hablan de retorno al entrenamiento post-COVID lamentablemente en nuestra región tanto Centroamérica como Sudamérica no estamos post-COVID estamos en COVID y hay muchos países que están todavía en una curva creciente Perú es uno de ellos Chile también está complicado entonces para nosotros hablar del post-COVID aún es un sueño un poco más alejado sin embargo eso no nos desalienta hacer controles muchos países están ya retomando las iniciativas para retornar a los entrenamientos y nosotros vamos a ingresar en este rubro de entrenamientos para hacer los controles pero si por alguna razón mi frontera está cerrada o el Courier no permite aún que el país por ejemplo Cuba que es donde nosotros enviamos o Montreal o cualquier país donde haya un laboratorio acreditado esté con fronteras cerradas esto no quiere decir que no vamos a controlar hubo una pregunta de uno de los los participantes es si es que se han hecho controles en épocas de pandemia la pregunta es si se han hecho muy pocos en relación a años pasados es una preocupación en general en el mundo en mayo del 2019 se hicieron casi 25 mil controles y en mayo del 2020 apenas 550 pero son por las condiciones de la propia pandemia esto no quiere decir que no se van a empezar a hacer controles se van a hacer controles se van a hacer muchos controles con todas las organizaciones que estamos involucradas en esto la Panamericana tiene una convicción de que la educación es fundamental y luego el control es la disuasión y es otra herramienta para poder buscar a los tramposos si están ya iniciando acuerdos y no sé si me voy a ir de boca o no pero creo que tanto la oficina de Latinoamérica como la Federación Panamericana de PESAS y las reuniones antideopaje tenemos que empezar a generar alianzas estratégicas para poder hacer controles en los deportistas y en los deportes de mayor riesgo lo dijo Marcelo PESAS es un deporte de alto riesgo de dopaje así es que tenemos que tratar de hacer estos acuerdos de entendimiento para hacer controles más costo efectivos para todos y sobre todo para los deportistas si es que no puedo enviar lo que tengo que hacer coordinar con con el laboratorio y decir oye tengo que guardar estas muestras las tuve que recolectar el laboratorio decir perfecto busca una congeladora congelarlas a menos 20 grados y con eso vamos a garantizar que no se degrade y eso las organizaciones antideopaje ya lo saben así es que por ahí pierdan cuidado de que se va a garantizar la conservación de estas muestras hasta que las fronteras se abran y puedan salir un poquito de pasaporte biológico que es digamos lo complementario a los controles que ya les había contado esto es consiste en recopilar datos fisiológicos de cada deportista cada uno de ustedes tiene hoy día un pasaporte biológico desde el primer control que se te hace de sangre perdón de orina y de sangre se te empieza a construir unos perfiles fisiológicos unos perfiles biológicos que es único que es individual eso es lo más emocionante un pasaporte biológico porque está hecho a tu medida esto no es inventado a una población general o a una población de sexo o de edades no esto es para ti único tiene tu nombre y tu apellido y es una construcción mediante una una fórmula matemática muchas muchas este muchas variables que se introducen con tus controles y te van formando una línea en el tiempo una línea de niveles en el que tú puedes moverte el objetivo de esto el fundamento es monitorear estos perfiles durante el tiempo para buscar cómo se mueven tus perfiles y poder determinar si has utilizado sustancias o métodos prohibidos este es un enfoque tradicional de las organizaciones antidopaje generalmente hacemos esto durante el año te controlamos te molestamos en enero en abril en julio en octubre etcétera este es un enfoque que con un pasaporte biológico bien llevado pues nos va a llevar a muchas veces perder la oportunidad de encontrar un doping porque entre control y control aquellos que tienen asesoría de científicos digamos de malos científicos pueden incluso formar ciclos o generar ciclos de acuerdo a un antecedente histórico de las propias organizaciones porque también nos estudian a nosotros cuáles son los meses en que más controlan en qué tiempos más controlan y ellos hacen microciclos o pequeñas sesiones de dopaje pensando de que no los vamos a descubrir bueno la pandemia nos está orientando a adaptarnos y creo que esto es algo que se va a dar ahora en enero hicimos algunos controles abril mayo junio la región ha hecho muy pocos controles pero estoy seguro que vamos a poder hacer muchos más controles y vamos a poder encontrar a los que quieren hacernos trampa este enfoque dinámico de poder mover los controles es una es uno de los productos que te da el trabajar con pasaporte biológico esto es un pasaporte biológico normal vean ustedes hay un límite superior lo que está en rojo un límite inferior lo que está en rojo esto es de sangre y todo lo que está en azul son tus variables eres tú esto no está inventado para otra persona esto se ha construido y está hecho a tu medida entonces cuando sales desde estos puntos de las líneas rojas estamos hablando de que hay algo que es atípico y esto no quiere decir que te estés dopando puede ser que estés haciendo una enfermedad igual nos da una alerta pero qué ocurre cuando pasa esto simplemente que hay una gestión de este pasaporte biológico y cuando encontramos que sale esto es el caso de una muestra de orina que hay un punto que sale de lo que estadísticamente o digamos de los parámetros que se han configurado para tu organismo y sales de este punto eso se va a reportar en el laboratorio como resultado atípico eso va a originar toda una investigación y si es que descubrimos que esto fue producto de una sustancia dopante y no fue una enfermedad y que tú no puedas demostrar cómo es que saliste de estos parámetros pues esto va a terminar en una sanción lo mismo ocurre con la sangre encontramos los puntos que están fuera de lo normal fuera de tu perfil de lo que tu cuerpo fisiológicamente puede producir esto va a llevar a un reporte atípico aquí se dio una revisión de expertos sangre tiene un manejo un poco distinto y si es que no logras explicar y convencer al panel de expertos de por qué saliste de tus líneas fisiológicas pues vas a terminar en una sanción ya para terminar un poco les quiero contar todo esto de las sanciones y todo pues va en relación a las faltas hoy día nos decía María José el código contempla 10 faltas acá tienen desde la 2.1 hasta la 2.10 cada una de las 10 solo la 2.1 es la que hacemos mediante el análisis de laboratorio es decir es una analítica todas las demás del 2.2 al 2.10 son no analíticas porque no hay un análisis de laboratorio esto es por investigación la que nos hablaba Marcelo del incumplimiento de la localización de paradero es la 2.4 pero hay una serie de faltas que ustedes pueden cometer y no digo solo deportistas porque el código sanciona a deportistas y personal de apoyo al deportista ¿quién es personal de apoyo? todos médicos psicólogos terapeutas entrenadores preparadores físicos coaching cualquier persona que esté alrededor del deportista y forme parte de su desarrollo deportivo se convierte en un personal de apoyo y cualquiera de ellos puede cometer estas faltas tráfico complicidad asociación prohibida no es un tema para discutirlo pero quería que sepan que son 10 faltas y la 2.11 yo la he llamado como amenaza si es que hay alguien que esté amenazando alguien que quiera denunciar pues se configura y esto va a aplicar a partir del 1 de enero del 2021 así que hay que tenerlo en cuenta todo esto de la gestión de resultados lo quiero resumir esto es algo muy rápido solo quiero que sepan que una vez que tenemos un reporte de un caso analítico adverso la organización antidopaje o la autoridad de control que va a ser finalmente la autoridad de gestión de resultados va a iniciar un proceso de acusación tú como deportista tienes que hacer un descargo y ahí te van a plantear tres alternativas te van a decir oye confiesa de una vez eso te va a ayudar tú dices está bien voy a confesar sí pues me dope me dope esto se hace un informe a la guada la guada hace un pronunciamiento llegas a un acuerdo y te dan una reducción muy pequeña casi siempre tres meses no más hay una segunda opción que es la que siempre recomendamos que es la ayuda sustancial en la que te dicen mira lo mejor es que nos cuentes todo y nos des información esta información igual llega a la en este caso a la guada llega un informe a la IVF se analiza el impacto de la información que tú nos puedas dar y esta reducción puede ser hasta tres cuartos de tu sanción que digamos de cuatro años te bajaríamos a un año es la oferta más grande que da el código y si es que no quieres ninguna de las dos porque tú insistes en que no te dopaste pues puedes pasar a un panel de sanciones que va a llevar a una decisión que lo más probable es que sea dependiendo del tipo de la sustancia de dos años cuatro años o tal vez un año va a depender de la infracción que estés cometiendo porque vean ustedes cada infracción tiene una cantidad de años de suspensión de dos a cuatro años la 2.1 y así cada una tiene distintos niveles de sanción hay unas que son de por vida la 2.11 te da de dos años a de por vida y cuando hablamos de por vida generalmente está asociado a personal médico que administró sustancias dopantes porque eso viola toda ética profesional no consigo que un médico o un profesional de salud esté alentando a que un deportista se dope porque viola todo principio de ética y moral en el deporte ¿cuáles son las consecuencias? pues eres inelegible ¿qué cosa es inelegible? no puedes competir durante todos estos años que te suspendemos tienes derecho restringido a entrenar no puedes entrenar con tu selección ni siquiera con tu federación ni en un club federado te conviertes en un paria nadie puede acercarse a ti y eso es una de las cosas que aunque suenen duras es lo que lo que se aplica y es lo que corresponde no puedes ser parte de la federación excepto para actividades de educación antidopaje no puedes ser ayudante del entrenador ni limpiar las pesas ni barrer no puedes hacer absolutamente nada en esa federación si lo haces estás incumpliendo una de las de la norma antidopaje una de las infracciones y te podemos duplicar la sanción y al que te contrató podemos darle iniciarle un proceso de investigación y de sanción se pierden se pierden los resultados ya lo vimos Marcelo nos mostró lamentablemente todo lo que se ha perdido de las olimpiadas cuántas medallas se pierden cuántos logros robamos o son robados a los deportistas que si jugaron limpio tienes prohibición de trabajar en el deporte federado no es que ok me sancionan en pesas pues me voy a powerlifting o me voy a atletismo no no puedes trabajar en ningún deporte federado hay consecuencias económicas porque no creas que defenderte es gratis eso tiene un costo el analizar tus suplementos el pedir análisis de la muestra B tiene consecuencias económicas que van a impactar tu bolsillo hay una divulgación pública y es la vergüenza porque tu nombre va a pasar durante todo el tiempo que esté sancionado va a ser va a poder ser visto en la IWF y en las Zonats como el deportista que se adopó con esta sustancia en épocas de pandemia en el tema de la de tu derecho en este proceso de gestión de resultados que es la apertura de la muestra B se está trabajando es muy probable que por temas de frontera no puedas viajar al laboratorio a ser testigo de la apertura de tu muestra B que es un derecho que te corresponde sin embargo estamos viendo con la oficina regional y con los laboratorios de establecer acuerdos y políticas en el cual las videoconferencias puedan ser habilitadas para que tú puedas verlo en tiempo real o tal vez una grabación eso es algo que se está haciendo ya hoy día para poder garantizar que el proceso de la audiencia o de la apertura de la muestra B sea lo más justa para ti quiero cerrar nada más ya nos contaba María José existe el ADEL hay unas herramientas educativas que desarrolló la IWF con USA el iLift Clean es una plataforma de aprendizaje que te da un diploma que es obligatorio hay un evento online que ya luego el presidente nos podrá contar donde exigen que tengas certificación las herramientas de WADA ya lo dijo María José esto es muy importante que lo sepan los invitamos a que hagan su curso lo hicimos para los panamericanos la ventaja que te da un certificado todos los entrenadores deben tener un certificado todos los deportistas tienen que tener un certificado porque esto pesa mucho incluso para que tú hagas convenios con algunas marcas o algunos sponsors que quieran ayudarte el que tú demuestres que tienes que tienes conocimiento sobre antidopagia le da un peso distinto a tu currículum a tu hoja de vida eso es lo que les quería comentar muchas gracias dejo la presentación que se les va a enviar por correo y estamos siempre atentos a cualquier duda muchas gracias muchas gracias Víctor muy buena presentación esto cierra mis queridos amigos las presentaciones del día de hoy me acuerdo que Marcelo tuvo bien decir que tanto él como Víctor iban a dar respuesta a alguna de las preguntas que nuestros amigos asistentes han hecho quieren comenzar con las respuestas las que consideren pertinentes por favor ya este a ver yo contesté algunas durante la la charla hay una pregunta creo que que tal vez con Marcelo podríamos discutir ya lo dijo el tema de las industrias farmacéuticas y el dopaje me a uno a lo que él manifestó la región aún está complicada en el tema de industria farmacéutica y suplementos deportivos sin embargo la industria farmacéutica médica la que hace investigación o laboratorio de investigación no están ellos diseñando drogas para dopar gente al contrario o sea esto generalmente sale como producto de las investigaciones y se ve que hay algún tipo de beneficio y es que ahí es donde los deportistas no no deportistas la gente que está vinculada al dopaje busca esta información y empieza a mal utilizar estos productos que jamás son diseñados para dopar o para generar rendimiento deportivo extra son diseñadas para condiciones de salud para mejorar enfermedades pero se mal utilizan y hay que tener mucho cuidado con esto las drogas que son drogas aún que están en investigación hay que evitar utilizar drogas que no estén garantizadas o aceptadas por tu gobierno por tu país o que no tengan diseños clínicos suficientes que demuestren que son digamos seguras ¿no? Bueno para agregar lo que menciona Víctor Carpio es súper importante vi la pregunta respecto qué está haciendo la IWF en coordinación con laboratorios industriales farmacéuticos lamentablemente el mundo farmacéutico no tiene la obligación de regirse bajo los códigos estándares WADA si lo tiene que hacer el sistema deportivo por completo incluso la FIFA que era uno de los más recientes en unirse a WADA lo hizo hace unos pocos años pero lamentablemente el sistema de producción farmacéutico en el mundo no tiene ninguna obligación de seguir los parámetros y estándares WADA ¿eso qué significa? que lamentablemente muchos medicamentos que en países que son relativamente serios el acceso a los medicamentos prohibidos del código mundial es realmente limitado a través de una prescripción médica y de venta en farmacia hay mucho mucho países en donde lamentablemente el acceso a los medicamentos es muy simple de acceder por lo tanto en esos países donde conseguir un anabólico conseguir una eritropoyetina se puede hacer hasta por internet muy simple comentando lo que menciona Víctor el abuso de que cierta gente ocupa información privilegiada o innovaciones científicas para uso en el desarrollo del deporte de por sí en la historia del doping el dopaje nace para los años de la segunda guerra mundial en donde durante la segunda guerra mundial se desarrolla los estimulantes para preparar a los combatientes para la guerra luego ya en los años 50 los primeros deportistas se sabía que ocupaban estas drogas para mejorar su rendimiento deportivo siguiendo la historia en los últimos años el caso Valco fue un caso muy bullado en donde un laboratorio se dedicaba explícitamente a desarrollar drogas de diseño para el mejoramiento deportivo muchos deportistas involucrados una nueva droga descubierta que se agregó a la lista de provisiones que es una droga anabólica por lo tanto enfocándose a la pregunta que hizo la persona respecto a los laboratorios farmacéuticos yo sé que José puede tener otra respuesta oficial de la IWF pero en general los laboratorios farmacéuticos no tienen ninguna obligación de regirse bajo el código WADA si María José Peche me puede corregir me parece que WADA me acuerdo de haber visto en algunos seminarios hay conversaciones hay diálogo con el mundo farmacéutico pero oficial oficial en documentos que prohíben ciertas producciones etcétera no existe ¿es así? Sí es así el tema es que la industria farmacéutica como bien dijiste tú también Víctor trabaja para elaborar medicamentos que mejoren la salud cuando la persona se enferma por ejemplo el caso típico es la EPO o sea que es la elitropoyetina que cuando un paciente tiene por ejemplo un cáncer de médula entonces es un tratamiento adecuado por ejemplo entonces lo que no podemos nosotros ni la WADA ni nadie regular la industria farmacéutica que trabaja con la buena fe de producir medicación para pacientes enfermos el problema es cuando una de esas sustancias o medicaciones o productos farmacéuticos se utilizan en personas sanas por ejemplo deportistas para mejorar un rendimiento lo que la WADA si hace y regula o está regula no es la palabra pero ha hecho convenios de cooperación internacional con la industria farmacéutica y está vigente desde hace muchos años es cuando la industria farmacéutica está elaborando una droga nueva que va a salir al mercado para un tratamiento médico pero que potencialmente entendemos o entiende la industria farmacéutica que puede tener o puede ser abusada por los deportistas porque también puede producir un efecto de mejora del rendimiento deportivo se trabaja en conjunto con esa industria farmacéutica para que ya cuando sale el mercado de la droga hay un test hay una digamos en los laboratorios tienen un método para detectarla y eso ha sido muy efectivo pero la regulación de la industria es imposible porque la industria está justamente para producir sustancias que mejoren la salud de las personas con alguna enfermedad no para que los deportistas usen un remedio como diríamos en Uruguay para no ver su rendimiento básicamente por ahí es el razonamiento Marcelo Víctor María José quieren agregar algo más sobre esto antes de darle la palabra finales a María José para siendo ella nuestra más distinguida huésped del día de hoy pueda despedir en nuestro nombre ante todos los participantes Sí quería únicamente ver acá hay una pregunta que me pareció interesante en relación a los controles y lo dije en la charla se vienen eventos online igual en estos eventos en todos los eventos los países las organizaciones antidopaje tienen la responsabilidad sobre los deportistas y sobre los eventos que se den y para que estén tranquilos los deportistas vamos a hacer controles en Perú y con el apoyo de María José desde la oficina regional vamos a alentar a las organizaciones antidopaje a que se hagan controles para tratar de que todos los chicos que vayan de la región vayan limpios a las orientadas y tengamos un deporte completamente limpio cuidado cuando viajemos cuando ya podamos abrir las fronteras cuando se hagan bases de entrenamiento existen bases de entrenamiento en otros países como México como Guatemala o como China con la carne contaminada que es algo que está también muy muy sonado hoy día solamente el clenbuterol es una sustancia que está dentro de un documento técnico que sacó WADA tienes que haber estado en esos tres sitios para que puedas demostrar y puedas hacer que ese resultado adverso o atípico de adverso se convierta en atípico con los niveles y las cantidades que están descritas en este documento la boldenona que es un medicamento que por ahí lo leí también en una pregunta no se usa en la parte médica humana no es un medicamento de uso humano no puedes pedir autorización de uso terapéutico para boldenona porque no está en prescripción de humanos es para uso veterinario no está comprobado científicamente aún que puedas ser contaminante o puedes contaminar a través de la carne hay mucho por investigar se está investigando desde WADA desde los países y creo que eso posiblemente en poco tiempo vamos a dar alguna mayor luz por mi parte gracias y nuevamente un honor haber estado con ustedes gracias Víctor gracias Marcelo gracias Rosana gracias William Mikey que se ha retirado solamente agrego lo que tú decías no está siendo incidente tenemos y tendremos siempre toda la voluntad de cooperar y estrechar lazos con WADA y todas las organizaciones que tengamos el mismo fin un deporte limpio justo y en beneficio de toda la sociedad y sin más le dejo la palabra a María José para las palabras finales muchas gracias no hay mucho más que agregar a tus palabras José un agradecimiento a todos los panelistas un honor una alegría haber compartido con ustedes gracias a toda la audiencia y vuelvo a recalcar la importancia de lo que dijiste un deporte limpio un deporte justo el poder vi algunas preguntas en el chat preocupados por los jóvenes el poder transmitir ese tema de valores ese tema de conciencia ese tema que tenemos que tener los docentes los entrenadores los médicos los padres el equipo mismo que ha habido muchas campañas hay una que me gustaba mucho que decía 100% yo o sea uno tiene que valorar y llegar hasta donde pueda llegar sin ninguna ayuda externa hay que tratar de volver a los valores de base a los valores de esencia y nosotros que somos los que estamos gestionando esta área cada uno desde su lugar hacer entender que en definitiva este tema que es el juego limpio el respetar las reglas el trabajar los valores no es un tema exclusivo de la UADA de la agencia antiopaje del DOPE es un tema de valores de sociedad de vivir sin hacer trampa de respetar de ser solidario de poder entender que realmente hay que hacer las cosas como deben hacerse y respetar las reglas entonces creo que ese es el mensaje el poder cada uno desde nuestro lugar aportar ese granito de arena es un trabajo bastante solitario muchas veces a veces es en desánimo con desánimo leí algunas preguntas o comentarios que decían en mi país las organizaciones antiopajes bueno sepan que no están solos sepan que hay una comunidad de gente que somos todos nosotros que trabajamos por este mundo mejor y que no es ser idealistas es tener el horizonte y pensar que se puede los dejo con ese mensaje positivo les deseo una muy buena tarde arriba América Latina una alegría como siempre estar con ustedes y gracias a todos buenas tardes muchas gracias muchas gracias a todos buenas tardes